Sí. Ahora sí. Cuando quieras. Buen día a todos. Les doy la bienvenida a la defensa de la tesis para acceder al título de doctor en ciencias agropecuarias del ingeniero agrónomo Guillermo Peralta. La tesis fue desarrollada en la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano de la Universidad de Buenos Aires y esta defensa está teniendo lugar con modalidad a la distancia, hoy 17 de noviembre de 2020. La tesis se titula Estructura de suelos manejados en siembra directa, Efectos sobre la Extracción y Conversión de Agua en el Cultivo de Soja, Glicine Max L. Merri. Con el doctor Miguel Taboada como director de la tesis, la doctora Adriana Cantoli como co-directora y el doctor Gerardo Rubio como consejero de estudios, todos aquí presentes. Y conforman la terna de jurados, la doctora María Carolina Zasal, con lugar de trabajo en el INTA Paraná, el doctor Alberto Quiroga, quien es profesor asociado en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, y el doctor Martín Díaz Sorita, quien se desempeña en la empresa Bayer CropSigning y es investigador externo del INBA, Instituto Dependiente del CONICET y de esta facultad. Bueno, queremos resaltar la labor realizada por los tres jurados a lo largo de todo este proceso de evaluación de la tesis y muchas gracias a los tres entonces por su compromiso y dedicación. Les comento brevemente la dinámica de la defensa. Inicialmente, Guillermo realizará una presentación y luego tendrá lugar un intercambio de preguntas entre Guillermo y el jurado. Los restantes asistentes a la reunión no tenemos voz en ninguna de estas etapas que están teniendo lugar a lo largo de la tesis, solo el tesista y el jurado. Luego del intercambio de preguntas y comentarios entre el jurado y Guillermo, le vamos a dar la palabra al director de la tesis por alguna aclaración que él desee realizar y posteriormente el tesista se retira de la reunión y solo queda presente en la reunión y también el jurado con el director de la tesis para la elaboración del dictamen. En la elaboración del dictamen, el director de la tesis tiene voz, pero no tiene voto al momento de definir la calificación. Aquí reunido se encuentra también Carolina Espinosa en la parte técnica, el doctor Gustavo Madoni, director de la Escuela para Graduados. Mi nombre es Gabriela Veledo y estaré coordinando la defensa en nombre de la comisión de doctorado de la EPG. Durante la presentación les pedimos que, excepto Guillermo, el resto apaguemos los micrófonos, tenemos silenciados los micrófonos y eventualmente las cámaras si eso mejora la conexión. Bueno, dicho esto, adelante Guillermo con tu exposición. Bueno. Y te recordamos que cada tantos consultes con el resto que no haya problemas con la conexión. Con la conexión. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias Gabriela. Bueno, de nuevo buenos días a todos y muchas gracias. Dicenme por favor si se ve la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, voy a empezar con la presentación de la tesis titulada Estructura de suelos manejados en siembra directa, efectos sobre la extracción y conversión de agua en el cultivo de sobra. Antes de empezar me pareció apropiado repasar el concepto de estructura de suelo y definirlo como un arreglo entre los componentes sólidos y los espacios vacíos o poros entre ellos. Y sabemos que a pesar de las múltiples ventajas de la siembra directa, en los últimos años se han destacado, se han observado distintas alteraciones a este arreglo entre los componentes sólidos y espacios vacíos a esta estructura en siembra directa. Particularmente en suelo con alto contenido de limo, como el desarrollo de estructuras de tipo laminar, como muestran los trabajos de Karina Álvarez y Karina Cezal, el desarrollo de tipos estructurales masivos, endurecimientos y compactaciones. Y nos vamos a centrar en esta última alteración de la estructura. La compactación se ha destacado como una de las principales alteraciones de la estructura en suelos en siembra directa y en otros sistemas de manejo. Y de acuerdo a Horn & Leather, la podemos definir como un proceso de compresión del suelo en condiciones no saturadas de agua frente a la aplicación de un estrés o presión. Y este estrés o presión puede ser, de acuerdo a estos autores, tanto externo, como puede ser el efecto o presión que ejerce el tránsito de la maquinaria o el pisoteo de los animales, como interno. Y estos estreses internos pueden ser, por ejemplo, debidos a las succiones y tensiones que ejercen los ciclos de humedecimiento y secado en el suelo. Entonces, estos estreses internos y externos pueden generar una compresión de poros y movimiento o la expulsión del líquido o de gases en el suelo, la deformación de las partículas sólidas y los agregados, y o también el desliciamiento, reordenamiento de las partículas sólidas y agregados. Es decir, que pueden darse cambios volumétricos en el suelo luego de la compresión por estos estreses internos y externos, pero también pueden generarse aumentos en la cohesión interna que no necesariamente implican cambios volumétricos en el suelo. Entonces, me voy a quedar con esta definición de la compactación a lo largo de la tesis y de la presentación. Voy a definir la compactación como la presencia de estratos que presenten incrementos en su densidad aparente y o presenten alteraciones en una o más de las propiedades relacionadas al comportamiento funcional del suelo. Como, por ejemplo, la resistencia mecánica, la porosidad total y la porosidad de hidración. Más allá de valores umbrales que puedan generar limitantes para el óptimo crecimiento de los cultivos. Es decir, voy a centrar en el concepto de compactación excesiva, como definen Hamza y Anderson. Sabemos que no todas las compactaciones son necesariamente perjudiciales, pero a lo largo de esta tesis voy a entender la compactación como aquella que puede generar alguna limitante para el crecimiento de los cultivos por estar más allá de rangos óptimos en algunos parámetros. Sabemos también que la compactación puede ejercer efectos negativos sobre los rendimientos de los cultivos. Lo que no está del todo claro son los mecanismos por los cuales la compactación puede afectar la producción de grano en los cultivos. Muchos trabajos han relacionado a estos efectos de la compactación a partir de alteraciones o efectos sobre la disponibilidad, el uso y la conversión de recursos, como los trabajos, por ejemplo, de sadras en trigo. Y siendo que el agua es el recurso general más limitante para la producción agrícola de secano, me voy a centrar en los efectos que pueda tener la compactación sobre la productividad del agua. Entendiendo la productividad del agua como la cantidad de grano que puede generarse a partir de una oferta total de agua en el ciclo. A su vez podemos definir, podemos dividir esta productividad del agua en distintos componentes o subcomponentes que nos van a permitir analizar los efectos de la compactación a lo largo de los procesos relacionados a la dinámica del agua. Podemos estar hablando así entonces de una eficiencia de captación que nos va a estar definiendo cuánta agua queda almacenada en el suelo hasta la profundidad de las raíces a partir de una oferta total de agua, una eficiencia de captura por parte del cultivo, es decir, cuánta agua es capaz de evapotranspirar un cultivo en base a esa oferta de agua almacenada ya en el suelo hasta la profundidad radical, y una eficiencia de conversión y partición. Es decir, en qué medida se genera biomasa y grano a partir del agua evapotranspirada. Lo que no está del todo claro entonces es cómo la compactación de suelos y particularmente en suelos en siembra directa pueda afectar estos distintos componentes de la productividad del agua. Sobre el primer término de eficiencia de captación hay mucha información disponible. Se sabe que las compactaciones afectan la matriz porosa del suelo y esto puede incidir sobre la infiltración de agua y reducir la eficiencia de captación y el agua almacenada entonces en el perfil de suelo a partir de una determinada oferta de precipitaciones. Ahora, todo lo que tenga que ver con la captura de agua por el cultivo, la conversión y la partición está mucho menos explorada, particularmente en el cultivo de soja. Entonces, relacionado a estas eficiencias de captura por parte del cultivo, sabemos que están muy relacionadas a todo lo que tenga que ver con el crecimiento y la funcionalidad de raíces. Y la bibliografía nos habla de que la presencia de estratos compactados normalmente lo que hace es reducir la tasa de elongación de raíces que crecen en esos mismos estratos y se observan normalmente menores densidades de raíces, menor materia seca de raíces creciendo en esos estratos. Ahora, sobre todo el resto del sistema radical que no está creciendo directamente sobre esos estratos compactados, sino que está creciendo más allá de esas capas o en estratos heterogéneos no necesariamente compactados, los resultados son contradictorios. Algunos estudios muestran la presencia de un efecto de sombreado, que ahora vamos a explicar un poquito más qué es, por ejemplo, en maíz y en trigo. Los trabajos, por ejemplo, de Chen en trigo nos hablan que la presencia de una capa compactada lo que hace es generar un crecimiento limitado de las raíces que están por debajo de esos estratos afectados. No se sabe todavía si es una cuestión de señales directas que se generan desde las raíces afectadas hacia el resto del sistema radical, pero en muchas especies se ha determinado y se ha observado este tipo de sombreado, es decir, un crecimiento inferior de las raíces por debajo de esas capas compactadas. En cambio, otros trabajos, como por ejemplo en cebada o en cultivos como brócoli, hablan de mecanismos compensatorios, es decir, todas estas raíces creciendo más allá de las capas compactadas pueden presentar mayores tasas de crecimiento, mayor crecimiento, mayor profundización radical y igualar y compensar el efecto de la compactación y alcanzar, por ejemplo, similares profundidades máximas, similares tasas evapotranspiratorias a partir de la capacidad compensatoria de todas las raíces no directamente afectadas. Otros estudios muestran también, sobre todo trabajando en cebada, trigo o tomate, en ensayos controlados, la presencia de señales directas que se generarían desde las raíces afectadas por la compactación hacia la parte aérea y estas señales, entre las cuales se cree que el ácido abscísico tendría un rol preponderante, lo que hacen es generar una reducción del crecimiento aéreo de la biomasa aérea independientemente de la extracción de agua o de crecimiento de las raíces. Entonces, algunos autores han también ligado la presencia de estas señales directas a efectos sobre la eficiencia de conversión de agua, es decir, el cultivo, si bien las compactaciones para estos estudios particulares no alteran necesariamente la apotranspiración del cultivo, la presencia de esas señales directas desde las raíces de la parte aérea pueden reducir el crecimiento de la parte aérea y de esta manera afectar la eficiencia de conversión. Ahora, persisten muchos interrogantes sobre todo en suelos en siembra directa en cuanto a los efectos de la compactación. Primero, sabemos que no todos los suelos en siembra directa se manejan y se han manejado de la misma manera y hay estudios que muestran cambios importantes y significativos en algunas propiedades físico-químicas como la estabilidad agregados asociado a la intensidad de las rotaciones, la intensidad de las secuencias, es decir, cuántos cultivos por año hay creciendo en un determinado esquema. Lo que no está del todo claro es si estas secuencias o rotaciones más intensas pueden generar cambios en los niveles de compactación y tampoco está del todo claro si realmente estas capas compactadas, estratos compactados en siembra directa pueden llegar a tener, a generar esas mismas alteraciones que nos muestran los estudios que veníamos recién que normalmente se han desarrollado o en labranza convencional o en situaciones de compactación artificial. ¿Por qué? Porque la siembra directa se caracteriza también por la presencia de bioporos, de grietas, de fisuras con una orientación preferentemente vertical y esto podría permitir el crecimiento de las raíces por estas vías preferenciales que son esos poros y de esta manera haberse aliviado el efecto de las compactaciones en suelos en siembra directa. Y por otro lado, aunque llame la atención, es muchísimo menos la información que hay respecto a los efectos de las compactaciones en el cultivo de soja. La gran mayoría de la información se ha generado en cultivos como trigo, como maíz, como cebada, gramíneas o cultivos muy sencillos a la compactación como el algodón. Pero en soja la información es mucho más limitada y sobre todo queda el interrogante y queda la duda si este cultivo que presenta una gran plasticidad en la parte aérea podría presentar también esta gran plasticidad a nivel de crecimiento de las raíces y presentar algún tipo de ese crecimiento compensatorio que mencionábamos antes en las raíces no directamente afectadas en el resto del sistema radical y de esta manera compensar los efectos de las compactaciones. Y por otro lado en el cultivo de soja parte de la nutrición nitrogenada sabemos que está asociado al proceso de nodulación y fijación biológica al nitrógeno por lo cual la compactación podría llegar a tener otros efectos sobre estos procesos ligados a la nodulación y la actividad de nódulos y esto afectar el crecimiento de parte aérea y entonces en cierta medida afectar la productividad del agua a través de la limitante de otro factor como pueda llegar al nitrógeno. Pero en cuanto a los efectos de la compactación sobre todos los procesos ligados a la nodulación y sobre todo la actividad de nódulos hay muy muy poca información y prácticamente de soja la información es inexistente. Y por último persisten también interrogantes en cuanto a las alternativas para revertir estas compactaciones una vez instaladas en los lotes de producción. hay estudios que nos muestran que por ejemplo la descompactación mecánica puede llegar a generar en el cultivo de soja respuesta de más de mil kilos mientras que otros estudios en la región pampeana nos han mostrado nos muestran reducciones de los rendimientos a partir de la descompactación mecánica. Entonces todavía está tampoco está del todo claro en qué medida la descompactación mecánica se puede transformar en una alternativa para revertir los efectos de la compactación en el cultivo de soja. Entonces podemos concluir que los efectos y los mecanismos por los cuales la compactación en siembra directa puede estar afectando el aprovechamiento de agua en el cultivo de soja todavía no se conocen en detalle. A partir entonces de esta información planteé los siguientes objetivos generales primero avanzar en el conocimiento de los factores que favorecen la compactación de suelos en sistemas manejados en siembra directa como un segundo objetivo avanzar en el entendimiento de los mecanismos por los cuales las compactaciones afectan la productividad del agua en el cultivo de soja y como un tercer objetivo analizar la efectividad de intervenciones mecánicas compactación mecánica específicamente sobre la reversión de estas compactaciones. Y para esto tanto la tesis como esta presentación está estructurada en tres secciones una primera sección de diagnóstico en el cual voy a intentar responder al interrogante de cuál es el estado de la estructura de suelos en siembra directa de acuerdo con la historia agrícola particularmente en cuanto a la presencia de compactaciones y para esto me voy a basar en los resultados del capítulo 2 en un relevamiento de suelos a nivel regional. Una segunda sección orientada a evaluar los efectos sobre el cultivo de la compactación sobre el cultivo y para esto voy a intentar responder el interrogante de cómo afecta la compactación de suelos en siembra directa a los rendimientos y la utilización de agua en el cultivo de soja y para responder este interrogante me voy a basar en los resultados de ensayos controlados del capítulo 3 y 4 y una tercera sección orientada a evaluar alternativas de reversión buscando responder el interrogante de cómo pueden remediarse los efectos de la compactación sobre el cultivo de soja y para esto me voy a basar en los resultados de un metaanálisis y de ensayos propios de campo de descompactación de suelos evaluando los efectos sobre suelos y sobre el cultivo en el capítulo 5 y en el capítulo 6. ¿Estamos todos conectados? Sí, Guille. Se escucha bien, ¿eh? Sí, perfecto. Sí, Guille. Por acá bien. Gracias. Sí, sí, sin problema. Sí, entonces. Gracias. Entonces, vamos a empezar por el capítulo 2, este capítulo de diagnóstico titulado El estado de la estructura de suelos en siembra directa de acuerdo con la historia agrícola. El objetivo de este capítulo fue caracterizar el estado de la estructura del horizonte antrópico en la geodule en siembra directa de acuerdo con la historia agrícola reciente y para esto planteé las siguientes hipótesis. Primero, que esquemas de mayor intensidad en tener intensidad como más cultivos al año aumentan los aportes de carbono al sistema lo cual permite aumentar los niveles de carbono orgánico total y el carbono orgánico asociado a sus fracciones más lábiles como el carbono orgánico particulado, disminuir la proporción de tipos estructurales desfavorables como las estructuras laminares y estructuras masivas y evitar el desarrollo de compactaciones y para esto se realizó un relevamiento entonces a nivel de la subregión de la pampa ondulada en 55 lotes de producción ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires todos suelos a geodules típicos de más de 15 años en siembra directa con diferencias en la historia agrícola en los últimos 5 o 8 años previos al relevamiento estas 55 lotes de producción estas 55 situaciones las agrupé en 5 clases de acuerdo al índice de intensificación de la rotación siguiendo la aproximación de Novelli para estimar este índice de intensidad de la rotación en cual básicamente lo que se hace es estimar la proporción del año con cultivos en activo crecimiento de siembra a madurez fisiológica y eso nos da esa proporción ese porcentaje o ese índice y esto me permite entonces clasificar agrupar estas situaciones en rotaciones o secuencias tendientes a la monocultura de soja con índices de intensidad promedio de 0,4 es decir 40% del año ocupado con cultivos a situaciones con menos cercanas al 30% de 0,3 rotaciones de baja intensidad con un índice de intensificación cercano al 50% y acá podríamos poner una rotación representativa de maíz soja trigo soja como representativa de este índice de intensidad rotaciones de alta intensidad es decir rotaciones tendientes al doble cultivo continuo ya sea por la incorporación de cultivos de grano invernales o cultivos de cobertura invernales y rotaciones que incluyeron pasturas para producción de rollo en los últimos 3 a 5 años y por último rotaciones cuasi perdón no rotaciones sino situaciones cuasi prístina de referencia en sectores del campo aprovechado con vegetación nativa a partir entonces de de estas de la historia agrícola de cada uno de estos lotes de producción de la historia de rendimientos de cada cultivo se estimaron los aportes de carbón y posteriormente se determinaron en estas situaciones los ambientes más representativos a partir de NDB histórico en cada ambiente representativo se ubicaron estaciones de muestreo y dentro de estas estaciones de muestreo con distintos números de muestras de acuerdo al indicador se relevaron indicadores como el carbón orgánico particulado en los primeros 5 centímetros el carbón orgánico total en los primeros 5 centímetros y 5 a 20 centímetros la infiltración de agua con permeámetro de disco superficial y a partir de los 10 centímetros la porosidad de aireación a partir de la diferencia del volumen de agua a saturación y a tensión de 10 kilopascales para los primeros 10 centímetros y para los 10 a 20 centímetros la resistencia a la penetración cada 5 centímetros y después unido en estrato superficial a los primeros 10 centímetros y 10 a 20 centímetros la densidad aparente de vuelta superficial y subsuperficial y la determinación de la presencia de estructuras de tipo masivo a través de un índice de estructura por estallido en el cual luego de una fragmentación mecánica se separan los bloques según el tamaño y se cuantifica la proporción en peso de aquellos bloques de mayor tamaño de más de 10 centímetros con características de tipo masivo respecto del total y por último la proporción y la frecuencia de aparición de estructuras de tipo laminar en los primeros 20 centímetros a través de a través de piques de paladas dentro de estas distintas estaciones de muestre que nos mostró entonces la relación entre ese índice de intensificación de las rotaciones y esos niveles de aporte de carbono y los distintos indicadores esta tabla lo que nos muestra son los coeficientes de correlación de Pearson y la significancia de la correlación en los asteriscos para el índice de intensificación y los distintos indicadores relevados y para el aporte anual de carbono estimado a partir de la historia agrícola y los distintos indicadores relevados fuera de paréntesis están las correlaciones incluyendo las situaciones cuasipristinas de referencia y entre paréntesis el análisis únicamente destinado a las situaciones productivas es decir excluyendo esas situaciones cuasipristinas de referencia y me voy a centrar sobre este sobre este último análisis o sobre estas últimas correlaciones y me pareció importante destacar las siguientes correlaciones significativas primero que se observó una correlación significativa y positiva entre el índice de intensificación de la rotación y el carbono orgánico total y particulado en los primeros 5 centímetros rotaciones más intensas acumularon más carbono en esos primeros 5 centímetros y carbono particulado y también rotaciones más intensas se correlacionaron negativamente con la presencia y el espesor de estructuras laminares es decir rotaciones más intensas presentaron una menor frecuencia y espesor de estructuras de tipo laminar y también una menor proporción de estructuras de tipo masivo o bloques de más de 10 centímetros que decíamos antes y lo mismo en el caso de los aportes de carbono se observó una relación significativa y negativa entre los aportes de carbono y el desarrollo de estructuras laminares rotaciones con más aporte de carbono más intensas disminuyeron la aparición y el desarrollo de este tipo de estructuras laminares consideradas desfavorables esto entonces estaría asociado como decíamos recién a los niveles de aporte de carbono rotaciones más intensas más aportes de carbono sobre todo más aportes de carbono lábil y a su vez rotaciones más intensas es probable que favorezcan ciclos de humedecimiento y secado más frecuente que permitan el contacto entre las partículas de suelo y agregados y junto con esos aportes de carbono principalmente de raíces favorezcan mecanismos de agregación y eviten el desarrollo o disminuyan el desarrollo de estos tipos estructurales desfavorables lo que me parece también importante destacar es que no se encontraron no encontré relaciones significativas entre el índice de intensificación de las rotaciones y los niveles de aporte de carbono con los parámetros relacionados a la compactación ni con la densidad aparente ni con la resistencia a la penetración ni con la porosidad de aireación ni con la infiltración de agua me pareció importante más que meterme en la discusión de las diferencias entre cada una de las rotaciones y los distintos indicadores y las distintas profundidades y el índice de estratificación mostrar únicamente como mensaje que tanto para la densidad aparente como la porosidad de aireación como para la infiltración como para la resistencia a la penetración medida en capacidad de campo sobre todo lo que fue en el estrato subsuperficial no observé diferencias significativas en líneas generales entre lo que son las secuencias productivas de distinta intensidad únicamente con las situaciones cuasi prístinas de referencia y para la mayoría de los indicadores relevados estos se observaron en niveles por encima o por debajo de valores que podríamos considerar umbrales críticos de referencia de acuerdo a la bibliografía por ejemplo con los trabajos de Pilati y Orellana o con funciones de transferencia de Sackström y Rarles por ejemplo para lo que es densidad aparente los valores promedios las distintas secuencias productivas se encontraron más allá de 1,4 megagramos sobre metros cúbicos para porosidad de aireación por debajo del 10% de aireación para infiltración por debajo de 20 milímetros por hora y para resistencia a la penetración por encima de 1,5 megapascales y en muchos casos por muchos valores por encima de 2 megapascales que son valores que la bibliografía nos habla como restrictivos posiblemente restrictivos para el crecimiento de raíces únicamente las pasturas mostraron menores diferencias en alguno de los parámetros o por lo menos que no podríamos diferenciar significativamente de las situaciones cuasi prístinas de referencia entonces podemos decir que independientemente de la intensidad de los aportes de carbono se observaron niveles de los distintos identificadores densidad aparente asistencia a la penetración infiltración y porosidad niveles super óptimos y esto nos indica la presencia de procesos de compactación como lo definimos al principio a nivel subsuperficial sobre todo para tener una idea más del 80% de las muestras relevadas a nivel subsuperficial mostraron algunos de los indicadores por debajo o por encima de estos niveles críticos que marcábamos recién entonces como conclusiones del capítulo 2 podemos decir que observaron signos de deterioro de la estructura de suelos y la presencia de compactaciones en estos suelos con elevado contenido de limo en siembra directa en especial de 10 a 20 centímetros a nivel subsuperficial independientemente de su historia agrícola recién entonces repasando con las hipótesis que planteamos al principio los esquemas de mayor intensidad y mayores aportes de carbono al suelo mostraron mayores niveles de carbono total y lábiles los primeros centímetros y esto nos permite corroborar la primera hipótesis esquemas más intensos vimos recién que favorecen una menor presencia y desarrollo de tipos estructurales desfavorables como los tipos laminares corroborando la segunda hipótesis pero las rotaciones no mostraron entre sí diferencias significativas en cuanto a las propiedades físicas del suelo y los niveles de compactación y esto me hace rechazar la tercera hipótesis propuesta únicamente las situaciones con pastura presentaron condiciones más favorables con respecto a otras rotaciones y en algunos indicadores y profundidades cabe entonces preguntarse si esos niveles de compactación marcado por esos distintos indicadores realmente resultan limitantes para el crecimiento del cultivo de soja y para esto entonces me voy a centrar en los resultados del capítulo 3 titulado la compactación de suelos en ciencias directas crecimiento y funcionalidad del sistema radical del cultivo de soja basándome en los resultados de los experimentos de columnas de suelo los resultados de este capítulo ya están publicados en el journal Soy Science Plan Nutrition de Springer así que se pueden encontrar ahí también y para entonces para ver los efectos de la compactación sobre el sistema radical del cultivo de soja se plantearon las siguientes hipótesis a lo largo de este capítulo primero que la compactación del horizonte superficial reduce la extracción de agua por alteraciones en el crecimiento de raíces no solo del horizonte afectado sino también en el resto del perfil y que la menor extracción de agua va a reducir el crecimiento aéreo de las plantas que crecen en suelos compactados y como una segunda hipótesis planteé que estos efectos van a ser mayores en suelos con limitaciones en profundidad como subsuelos arcillosos es decir subsuelos en subsuelos de estas características donde cualquier capacidad compensatoria de las raíces no afectadas se vea limitada los efectos de la compactación van a ser mayores y para esto entonces a partir de los muestreos del capítulo anterior se seleccionaron 10 pares de lotes en un primer screening después se seleccionaron 5 pares de lotes es decir 10 lotes por el contraste en las propiedades físicas en los primeros 20 centímetros básicamente por diferencias en la resistencia a la penetración y en densidad aparente que estuvieran por encima o por debajo de los umbrales propuestos y en esas situaciones alambrado de por medio se extrajeron monolitos sin disturbar siguiendo una metodología similar a la que se utiliza para evaluar el flujo de contaminantes por ejemplo en suelo sin disturbar se extrajeron entonces monolitos sin disturbar de los primeros 20 centímetros de esos lotes compactados y no compactados y se llevaron a a invernáculo para realizar ensayos controlados entonces esos 10 pares de lotes todos estaban ubicados sobre algiboles típicos de la serie roja de más de 15 años en siembra directa con diferencias en la historia agrícola de 5 o 8 años que nos determinó diferencias en parámetros como la resistencia a la penetración y densidad aparente y nos permitió contar con esas situaciones compactadas y no compactadas en los primeros 20 centímetros esos monolitos compactados y no compactados entonces se llevaron al invernáculo del linta castelar donde se prepararon dos ensayos en dos años dos experimentos controlados se colocaron entonces esos monolitos sin disturbar en contenedores de 180 centímetros lo que nos da un total una profundidad total de 2 metros y se 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 rellenaron esos contenedores con distintos tipos de sustrato de acuerdo al experimento como vamos a ver ahora estos contenedores contaron con perforaciones lo cual me permitió determinar a través de una sonda TDR de frecuencia la evolución de los contenidos de humedad cada 3 a 5 días en las distintas profundidades y de esta manera evaluar la extracción los patrones de extracción de agua y la profundización aparente a partir de estos patrones de raíces se determinó también un índice de estrés hídrico a lo largo del ciclo a través de la temperatura de los de la temperatura foliar con termómetro infrarrojo y a cosecha a madurez a R7 se extrajeron los los tubos se extrajo todo el material de los tubos para cosechar ese sistema de raíces y por un lado obtener todo lo que es parte aérea y grano por un lado llevando la estufa a 65 grados por 72 horas para estimar la producción de materia seca y grano y separando todo lo que se refiere a la producción de materia seca de raíces en esos estratos cada 20 centímetros luego por elutriación se separaron las raíces de ese contenedor subsuperficial y del estrato superficial se escanearon en laboratorio y a través del software WinRiso se analizó la longitud la superficie los distintos diámetros de cada una de esas muestras cada 20 centímetros y por último se secaron esas muestras de raíces para determinar la materia seca de raíces en el primer año entonces el experimento se realizó con 4 tratamientos básicamente con 2 factores con 2 niveles el nivel de compactación superficial compactado no compactado y 2 niveles de humedad superficial manejado con río por loteo una humedad cercana al 100% a lo largo del ciclo y una humedad cercana al 50% a lo largo del ciclo y los subsuelos se rellenaron en todos los casos con un subsuelo con un sustrato de características franco arenosas en el segundo año se manejó una misma humedad superficial para los tratamientos compactados y no compactados y lo que se varió fue el sustrato se utilizó un sustrato franco arenoso o de las mismas características de las del año anterior o un sustrato arcilloso con más de 40% de arcilla entonces en este segundo año quedaron definidos 4 tratamientos con 2 factores con 2 niveles la compactación suporticial compactado no compactado y la textura del subsuelo franco arenoso versus franco arcilloso y antes antes de demostrar cualquier resultado relacionado a los efectos de la compactación sobre todo lo que tenga que ver con el crecimiento me pareció por ahí importante destacar que en el experimento del año 2 las condiciones climáticas fueron de mayor temperatura y de mayor demanda particularmente en las etapas vegetativas y estos gráficos nos muestran ese índice de estrés hídrico la evolución de ese índice de estrés hídrico medido por temperatura foliar a lo largo del ciclo de cultivo en los tratamientos del experimento 1 y los tratamientos del experimento 2 siempre vamos a ver a lo largo de la tesis los tratamientos compactados en círculos o símbolos llenos y los tratamientos no compactados en símbolos vacíos y para lo que son los tratamientos sobre subsuelos arcillosos la misma lo mismo para lo que son tratamientos compactados y no compactados en lleno y vacío y en gris nos va a estar reflejando que esos subsuelos son arcillosos y lo que me pareció importante destacar es que esas diferencias en las condiciones climáticas del segundo año con respecto al primer año lo podemos ver en ese índice de estrés hídrico por temperatura comparando esta campaña o este año que me dio un índice promedio cercano a 0,4 0,5 mientras que en este primer experimento en promedio está cercano a valores de 0,2 de ese índice de estrés hídrico y otro aspecto que me pareció importante destacar es que en las primeras etapas en los primeros estadios en esos primeros 20 o 30 días tanto en los experimentos del año 1 como en los experimentos del año 2 se observaron diferencias significativas asociadas al nivel de compactación superficial marcador con una terra una vez que las raíces atravesaron esos primeros 20 centímetros y se comenzaron a explorar los subsuelos esas diferencias entre tratamientos compactados y no compactados se diluyen y por lo menos no se volvieron a observar diferencias significativas en ninguno de los dos experimentos a lo largo del ciclo lo cual lo cual en cierta manera coincide con los estudios de sadras en trigo en cuales indican que la presencia de compactaciones en ensayos de campo o en ensayos en los cuales el perfil de suelo no resulte limitante más allá de las compactaciones pueden llegar a enmascarar cualquier tipo de señal o de respuesta generada por las raíces en parte aérea en todo lo que tenga que ver con conversión de agua y cierre estomático por ejemplo si hubiéramos tenido cierre estomático ese tipo de señales hubiéramos visto diferencias entre los tratamientos compactados y no compactados a lo largo del ciclo en cualquiera de los dos experimentos pero únicamente podemos decir que hubo ese efecto cuando la compactación cuando el estrato compactado representaba casi la totalidad del suelo explorado por las raíces una vez que lo atravesaron y que exploraron más allá de esos primeros 20 centímetros no hubo evidencia de alguna señal que generara cierre estomático y por lo tanto aumento de la temperatura de hoja entre tratamientos compactados con respecto a no compactados este gráfico estos gráficos los que nos muestran son directamente los efectos de la compactación sobre parámetros relacionados al crecimiento para los tratamientos del año 1 sobre vemos hacia la izquierda tratamientos ubicados con 100% de humedad superficial y 50% de humedad superficial en negro de vuelta van a estar siempre los tratamientos compactados en blanco los tratamientos no compactados y estos gráficos nos muestran entonces la diferencia en los tratamientos de ese primer año en cuanto a biomasa aérea rendimiento y biomasa de raíces en cuanto a biomasa aérea y rendimiento no vimos efectos significativos de la compactación ni de la humedad superficial sobre la producción de biomasa o de grano pero sí vimos efectos significativos de la compactación sobre el crecimiento de raíces la compactación redujo entonces un 21% el crecimiento de raíces sin observarse efectos de interacción con la humedad superficial tampoco vi diferencias significativas en cuanto a la partición ya sea raíz tallo o en el índice de cosecha pero sí que redujo la producción total de biomasa de raíces y en los experimentos del segundo año de vuelta compactados no compactados en llenos o vacíos para los dos tipos de subsuelos franco arenoso y arcilloso vi que la compactación reduce un 12% la producción de biomasa aérea total sin interacción con el subsuelo reduce un 11% el rendimiento de vuelta sin efectos de interacción con el subsuelo y la compactación puede reducir un 16% la producción de biomasa de raíces sin efectos de interacción con el subsuelo al igual que en los experimentos del año anterior tampoco observé diferencias significativas en cuanto a la partición raíz tallo o el índice de cosecha y parte entonces de esas diferencias en la producción de biomasa de raíces y los efectos sobre la producción aérea podrían estar explicadas por lo que pasó desde el punto de vista de la extracción de agua y de la profundización aparente de las raíces en los distintos tratamientos y los distintos experimentos arriba vamos a tener la profundización de raíces en el tiempo en el eje y la profundidad y en el eje x el tiempo para los tratamientos del año 1 bajo condiciones 100% de humedad o 50% de humedad compactados y no compactados y abajo para los tratamientos del experimento del año 2 sobre subsuelos francoarenosos compactados y no compactados y sobre subsuelos arcillosos compactados y no compactados el primer año nos mostró que la compactación puede generar un retraso en el crecimiento inicial de raíces de hasta 10 días pero posteriormente en el ciclo no se observaron diferencias significativas en los patrones de profundización de raíces y finalmente para el inicio del periodo reproductivo y del periodo crítico las raíces alcanzaron una misma profundidad de acuerdo a lo que nos marcaron los patrones de extracción de agua en el experimento del año 2 ese año de mayor demanda ambiental sobre todo en las primeras etapas vegetativas se generó un retraso inicial de hasta 20 días y esa diferencia en la profundización de raíces se mantuvo a lo largo del ciclo entre tratamientos no compactados y compactados y determinó que a principio por ejemplo del periodo reproductivo hay una diferencia de hasta 40 centímetros en la profundidad del suelo explorada y para lo que es el periodo directamente crítico y la finalización de ese periodo crítico la diferencia en la profundización fue cercana a los 20 centímetros en lo que son los subsuelos franco-arenosos en lo que son los subsuelos arcillosos también se observaron diferencias significativas en lo que nos marcaron los modelos de ajuste de profundización pero con diferencias menos marcadas entre tratamientos compactados y no compactados también observamos diferencias significativas en cuanto a la producción a la exploración de raíces en los distintos estratos en los distintos tratamientos en el año 1 en los tratamientos del año 1 considerando los tratamientos del 100% de humedad en este gráfico y del 50% de humedad compactados y no compactados nos mostró que la densidad de longitud de raíces en las distintas profundidades se puede ver afectada principalmente en los primeros estratos en el estrato superficial hubo diferencias significativas entre tratamientos compactados y no compactados que eso de alguna manera lo esperábamos a partir de la bibliografía lo que lo que se vio también y esto resulta interesante hubo también diferencias significativas en cuanto a la densidad y longitud de raíces en estratos más profundos y sobre todo los estratos más profundos de todos de más de 180 centímetros de profundidad y esto capaz se puede ver más gráficamente en algunas respeticiones extras que dejamos para sacar el sistema radical completo del cultivo de soja y fíjense cómo en condiciones de 50% de humedad por ejemplo tratamientos compactados hay una menor proliferación de raíces en los primeros 20 centímetros correspondiéndose con esto pero también una menor proliferación de raíces en lo que son los estratos más profundos y en el segundo año vimos resultados similares los experimentos del segundo año en situaciones de suelo franco arenoso se redujo significativamente la densidad de longitud de raíces en el estrato superficial pero también observé reducciones en los estratos subsuperficiales es decir en esas raíces no directamente afectadas en los 60 a 100 centímetros por ejemplo y sobre todo en esos estratos más profundos más allá de los 160 centímetros en cambio en subsuelos arcillosos únicamente se observaron diferencias significativas en cuanto a la proliferación de raíces a nivel superficial en los primeros 20 centímetros entre no compactado y compactado más allá de esos primeros 20 centímetros el subsuelo arcilloso ejerció una limitante muy fuerte para la proliferación de raíces tanto en los no compactados como en los compactados y no se observaron diferencias significativas y de vuelta si analizamos por ejemplo las imágenes de las plantas extraídas de estos subsuelos franco arenosos en este segundo año y comparando situaciones compactadas como no compactadas podemos ver una menor presencia de raíces en la capa compactada correspondiéndose con estos efectos y una menor proliferación de raíces en las situaciones compactadas con respecto a las no compactadas en lo que son los estratos más profundos lo que podemos llegar a decir de interesante de estos resultados es que por un lado la soja parecería tener una mayor sensibilidad que otros cultivos en cuanto a los efectos de la compactación sobre el crecimiento de raíces vimos por ejemplo restricciones en la proliferación y en la profundidad de raíces a valores de resistencia menores a los 2 megapascales hay cultivos como el maíz o el maní que empiezan a haber restringido su crecimiento a valores recién mayores a 2 megapascales en soja parecería que esos umbrales son menores vimos también que el cultivo no presenta una capacidad de crecimiento compensatorio en estas raíces no afectadas sino que incluso se ven afectadas más allá de esos primeros 20 centímetros pero tampoco podríamos hablar de un efecto de sombreado como el que marcan esos trabajos en maíz o en trigo en el cual parejamente por la presencia de esas señales hay un menor crecimiento en todo el sistema radical más allá de las capas afectadas la explicación más probable parecería ser relacionado a lo que vimos antes de la profundización de raíces es que esa compactación superficial lo que va generando es un retraso en el crecimiento la profundización de raíces y la proliferación de raíces en los estratos cada vez más profundos y una vez que se inicia el periodo reproductivo en el cual las raíces dejan de ser un destino de fotos asimilados el prioritario hasta donde llegaron esas raíces y la biomasa que generaron es la que se puede obtener y luego el cultivo luego la parte aérea comienza a ser un destino prioritario y esto puede llegar a explicar esas diferencias en la cantidad y proliferación de raíces en los estratos más profundos y por otro me parece importante destacar que los subsuelos arcillosos limitaran tanto la proliferación compactados como no compactados independientemente entonces de la situación de compactación superficial una menor proliferación de raíces generó menores tasas de extracción sobre todo en los estratos más profundos y eso lo podemos ver también reflejado como nos muestra este gráfico en cuanto a la relación en la densidad de longitud de raíces y la tasa de extracción diaria de agua incluyendo los tratamientos de los dos años de los dos experimentos siempre en negro las situaciones los tratamientos compactados en blanco las no compactados y en gris los correspondientes a los subsuelos arcillosos y este este análisis nos muestra algunas cosas interesantes por ejemplo bueno en primera medida a medida que se reduce la densidad de longitud de raíces disminuye la tasa de extracción de agua diaria y esto resulta particularmente marcado en los suelos los subsuelos arcillosos pero y esto quizás es interesante el cultivo de soja parecería ser bastante menos sensible que otras especies a las reducciones en los niveles de densidad de longitud de raíces para mantener elevadas tasas de extracción de agua si marcamos una tasa de 0,10 centímetros cúbicos por centímetro cúbico día de agua como una tasa óptima como muestran los trabajos de Ardanelli vemos que recién en promedio a partir de los 0,3 centímetros por centímetro cúbico o en los mejores casos recién por debajo de 0,1 centímetro por centímetro cúbico de raíz se empiezan a observar valores promedio y en líneas generales menores a estas tasas óptimas de extracción de agua y esto nos marca diferencias por ahí con otras especies hay trabajos con gramíneas trigo sorgo que nos marca que nos indican que para alcanzar una apta una óptima tasa de extracción de agua el cultivo necesita como mínimo una densidad de longitud de raíz de 0,5 o más centímetros de raíz por centímetro cúbico de suelo en cambio el cultivo de soja es capaz de mantener elevadas tasas ante reducciones más marcadas en la densidad de longitud de raíz y esto podría estar explicado en cierta medida por la tasa de absorción específica de agua que presentan las raíces es decir cuánta agua absorben por día por unidad de raíz de centímetro cuadrado de raíz ¿por qué? porque si relacionamos esa tasa de absorción específica de agua con la densidad de longitud de raíz vemos que a medida que disminuye la densidad de longitud de raíz esa tasa de absorción específica aumenta esos aumentos son menos marcados en los subsuelos arcillosos que podrían estar limitando por su conductividad hidráulica la absorción de agua pero en suelos franco en los subsuelos franco arenosos fue considerablemente marcado ese aumento de la tasa de absorción específica por unidad de raíz a medida que disminuye entonces eso permitiría explicar en cierta medida por qué ante reducciones marcadas en la densidad de longitud de raíz el cultivo puede mantener o la planta de soja puede mantener altas tasas de extracción de agua esas raíces remanentes están trabajando por decirlo de alguna manera a una mayor de absorción específica de agua y esto nos permitió ver diferencias entre los tratamientos compactados y no compactados en los distintos experimentos los tratamientos compactados mostraron en promedio mayores tasas de absorción específica de agua que los tratamientos no compactados ante reducciones en la densidad de longitud de raíz se observaron una mayor tasa específica de absorción específica de agua y esto podría llegar a ser un mecanismo compensatorio a nivel de actividad es decir de extracción de agua que se ha observado por ejemplo en cultivos de arroz ante reducciones en la densidad de longitud de raíz o en estudios de riego dificitario controlado donde se genera a propósito una menor densidad de longitud de raíces a través de ese manejo de riego pero esas raíces esa menor cantidad de raíces que quedan presentan tasas de absorción específica mucho más elevadas y permiten mantener elevadas tasas transpiratorias aún así es probable que estos mecanismos compensatorios a nivel de absorción específica presenten sus limitantes y cuando los niveles de densidad de longitud de raíces estuvieron por debajo de 0,1 por más que esas raíces que queden presenten más tasa la tasa de absorción a nivel de planta resultó menor que frente a condiciones de mayor densidad en longitud de raíces entonces como conclusiones de este capítulo podemos decir que la compactación de suelos en siembra directa afecta el crecimiento de las raíces y la extracción de agua en el cultivo de soja no solo en las capas afectadas sino también en los estratos superficiales en sus suelos no limitantes y esto no está estudiado y tampoco está estudiado la presencia de algunos mecanismos compensatorios a nivel de actividad pero que como decíamos recién esta capacidad compensatoria parecería tener por lo menos un efecto parcial entonces podemos decir que aceptamos la primera hipótesis planteada tampoco vimos un efecto más marcado de la compactación en los subsuelos arcillosos como vimos subsuelos con alto contenido de arcilla limita tanto el crecimiento de raíces en compactados como en no compactados por lo cual la hipótesis la segunda hipótesis no la podemos aceptar y rechazamos esta segunda hipótesis en el capítulo 4 no avancé sobre los efectos de la compactación de suelos en la distribución y la actividad de nórdulos de soja basándome en los resultados de los mismos ensayos controlados que vimos recién básicamente las hipótesis de trabajo de este de este capítulo fueron que la compactación del horizonte superficial reduce la nodulación no solo del horizonte afectado sino también en el resto del perfil de suelo que los efectos de la compactación sobre la nodulación van a ser más pronunciados en suelos con limitantes texturales en profundidad de la misma manera que planteamos la hipótesis relacionada a los suelos arcillosos en el capítulo anterior que la compactación superficial reduce la actividad de los nódulos de las raíces directamente afectadas pero no hay evidencia para decir que esa compactación superficial va a afectar la actividad de los nódulos de raíces superficiales y para esto entonces en los experimentos que vimos anteriormente a R7 se separaron los nódulos de todas las profundidades se almacenaron se frisaron se recontaron se escanearon con el mismo programa que utilizamos para raíces se analizaron los distintos tipos de diámetro para analizar el tamaño y luego se llevaron a estufa para determinar el peso seco de los distintos nódulos cosechados o extraídos de las distintas profundidades ¿qué nos mostró entonces en cuanto a la cantidad del número de nódulos y la masa de nódulos relacionado al efecto de la compactación en este capítulo? Arriba de vuelta vamos a tener los experimentos del año 1 abajo los experimentos del año 2 y estos gráficos nos van a estar mostrando el número de nódulos en profundidad para tratamientos no compactados y compactados y podemos me pareció por ahí como interesante remarcar que en el primer año tanto en el primer año como en el segundo año se observaron efectos significativos de la compactación en el número y en la masa de nódulos a nivel superficial pero también y esto resultó interesante se observaron diferencias significativas en determinadas condiciones sobre el número de nódulos en profundidad es decir los tratamientos compactados redujeron no solo el número y masa de nódulos de los primeros estratos sino también de los estratos más de estratos más profundos de estratos superficiales no directamente afectados por la compactación la compactación redujo en este evento un 45% y un 51% en el experimento 2 el número total de nódulos con valores similares para la masa de nódulos y se observaron entonces efectos significativos a nivel superficial y subsuperficial y se observaron también correlaciones significativas entre la biomasa aérea la biomasa de raíces y la masa y el número de nódulos esto podría estar implicando que esa menor extracción de agua que veíamos en el capítulo anterior generó un menor crecimiento de la planta en parte aérea y a nivel radical y esa menor disponibilidad de fotoasimilado generó un menor crecimiento y supervivencia de los nódulos tanto superficiales como subsuperficiales menor crecimiento menor número de nódulos lo que no podemos descartar por las características del ensayo es la presencia de algún tipo de respuesta sistémica como por ejemplo la que se da en sequía en las cuales independientemente del crecimiento de la planta se generan reducciones en el número de nódulos o en la masa de nódulos por la presencia de algún tipo de señal como por ejemplo la acumulación de ureídos en hoja que se trasloca a las raíces y eso genera una menor proliferación de nódulos lo que de todas maneras fue llamativo fue la presencia de nódulos a nivel subsuperficial en los distintos años incluso en los tratamientos con un subsuelo claramente limitante como el arcilloso se veían nódulos hasta los 80 centímetros creciendo por las grietas y fisuras aunque sean aplastados estaban ahí y en algunos tratamientos esos nódulos subsuperficiales representaron cerca del 40 o 70% de la masa total de los nódulos entonces cabe preguntarse si esos nódulos son activos y si la compactación va a afectar la actividad de esos nódulos a nivel subsuperficial y para eso se realizó un tercer experimento en el cual básicamente se compararon dos tratamientos compactados no compactados utilizando un subsuelo franco-alienoso y R2, R5 y R7 se separaron los nódulos de todas de todas las profundidades y en R2 y R5 se analizó la concentración de legomoglobina por el método fluorométrico de la RU y Child básicamente porque una mayor concentración de legomoglobina se asocia a una mayor actividad de la enzima nitrogenasa y por lo tanto una mayor efectividad de los nódulos para fijar para el proceso de fijación biológica de nitrógeno y como resultado más importante me pareció que vale la pena destacar que en R2 no se observaron diferencias significativas asociadas al nivel de compactación sobre la actividad de nódulos expresado como el contenido específico de legomoglobina en miligramos por nódulo en las distintas profundidades pero si en R5 en ese periodo de mayor actividad de los nódulos hubo diferencias entre tratamientos compactados y no compactados no solo en los primeros estratos como se esperaba sino también en estratos más profundos de vuelta esto puede deberse tanto a una menor disponibilidad de fotos asimilados para el crecimiento y para la actividad de esos nódulos pero no tenemos evidencias para decir que esto no se debe a la presencia de algún tipo de señal sistémica como la sequía para reducir la actividad lo que sí se observó es que independientemente del tipo de respuesta esos nódulos subsuperficiales y superficiales presentan un menor contenido de la hemoglobina y probablemente una menor efectividad para la fijación biológica de nitrógeno entonces como conclusiones del capítulo 4 podemos decir que la compactación reduce la cantidad y la biomasa de la masa de nódulos de soja tanto en el horizonte superficial como en los estratos superficiales aceptando la primera hipótesis que la presencia de subsuelos con restricciones en profundidad limitó la cantidad y masa total de nódulos subsuperficiales e incluso generó un efecto negativo sobre la nodulación de superficie entonces enmascaró cualquier el substrato arcilloso enmascaró cualquier posible diferencia asociada a la compactación en cuanto al número de nódulos por lo tanto rechazamos la segunda hipótesis y en cuanto a la tercera hipótesis vimos recién que la compactación superficial afecta la cantidad la actividad de los nódulos tanto superficiales como subsuperficiales por lo tanto rechazamos la hipótesis 3 porque también vimos un efecto de la compactación sobre la actividad de los nódulos más profundos que no esperábamos y que no había evidencia por lo menos para relacionadas a ese proceso y nos mostró entonces que la compactación en resumen puede afectar tanto el número la masa como la actividad de esos nódulos hasta ahí entonces las secciones sobre el diagnóstico sobre los efectos sobre el cultivo y en estos últimos minutos me voy a centrar sobre la última sección relacionada a las alternativas de reversión sobre los capítulos 5 y 6 del capítulo 5 no voy a hablar demasiado voy a mostrar muy rápidamente el objetivo fue evaluar los efectos de la descompactación mecánica sobre todo lo que tenga que ver el suelo sobre las propiedades físicas del suelo y sobre la perdurabilidad y para esto me centré en los resultados de un metaanálisis de 32 estudios en la región pampeana en los cuales se compararon pares tratamientos testigo compactado contra descompactado ya sea con cincel paratil o escalificador en distintos indicadores infiltración resistencia a la penetración densidad aparente ese metaanálisis mostró una distribución desde ambientes del sudoeste de Córdoba al oeste de la provincia de Buenos Aires sudeste de la provincia de Buenos Aires y sur y norte sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires y como único punto más relevante de este capítulo me interesó destacar que de todo el análisis de este metaanálisis precisamente podemos concluir que la compactación la descompactación mecánica reduce significativamente la densidad aparente en un 5% aumenta la infiltración en promedio hasta en promedio un 300% pero con una variabilidad muy alta y si reduce la resistencia a la penetración en un valor del 47% cercano al 50% y otro aspecto importante de este metaanálisis que me parece que vale la pena destacar es la corta duración de la descompactación sobre las propiedades físicas del suelo si evaluamos por ejemplo la resistencia a la penetración en los primeros 20 centímetros como la resistencia respecto al testigo sin descompactar en el tiempo esa descompactación generó en promedio esa reducción del 47% pero posteriormente esos niveles de resistencia a la penetración en los tratamientos descompactados se fueron incrementando hasta mostrar valores similares o significativamente no significativamente distintos a los valores de los testigos y ese quiebre de acuerdo a un ajuste lineal segmentado se daría entre los 15 a 18 meses de realizada esa descompactación del capítulo 6 voy a decir que está centrado principalmente sobre los rendimientos y sobre la captura y conversión de recursos en soja relacionado a la descompactación mecánica y para eso en este capítulo 6 planteé las siguientes hipótesis de trabajo primero que la descompactación mecánica aumenta los rendimientos de soja en suelos compactados en siembra directa y la respuesta del rendimiento a la descompactación mecánica va a ser mayor en ambientes restrictivos con mayores niveles de compactación inicial o con una mayor susceptibilidad a la compactación como pueden ser suelos con menor contenido de arcilla menor contenido de materia orgánica ambientes de menores precipitaciones y condiciones de menor intensidad agrícola y que la descompactación mecánica de suelos en siembra directa va a permitir un aumento de la disponibilidad de agua para el cultivo y la eficiencia de captura de este recurso por el cultivo un aumento de la captura o intercepción de radiación y a partir de este mayor aumento de intercepción de radiación un aumento en la eficiencia de conversión de agua a biomasa de grano hasta estamos todos con señal perdón que quizá me estamos escuchando yo estoy bien si si vamos perfecto gracias entonces para corroborar esas hipótesis me voy a centrar en los resultados de un metanálisis del mismo metanálisis que explicábamos antes pero en este caso analizando las correlaciones entre la respuesta al rendimiento el delta entre el descompactado y el testigo de ese metanálisis y características sedáficas y climáticas y de historia agrícola que vamos a realizar en un momento y después basarme en ensayos propios de descompactación mecánica a campo en los cuales se seleccionaron lotes con signos de compactación en los primeros 30 centímetros con valores de más de 2 megapascales algún pico mayor de 2 megapascales en capacidad de campo en esos primeros centímetros y la presencia de tipos estructurales masivos y se realizaron entonces experimentos 4 experimentos de descompactación en 2 campañas en esos lotes que presentaron signos de compactación y se trabajó sobre 2 escenarios en cada año un escenario productivo con un manejo tendiente a la monocultura de soja con índice de intensificación de 0.35 a 0.38 y con un escenario tendiente a índices de intensificación superiores iguales o superiores a 0.5 como marcábamos en el primer capítulo que explicábamos situaciones tendientes a la monocultura de soja y rotadas ambas situaciones de todas maneras compactadas por lo que nos marcan los valores de resistencia en 2 años entonces vamos a tener 4 experimentos de descompactación y estos sitios no los vamos a utilizar como factores para no caer en el error de pseudoréplica sino que analizarlo como escenarios distintos en los cuales se evaluaron tratamientos de descompactación con 3 repeticiones el testigo sin descompactar y el tratamiento descompactado con con paratita y en esos tratamientos compactados y descompactados de cada escenario se evaluó la biomasa aérea en cosechas en B3 R2 R3 R5 R7 y a grano y a madurez fisiológica para la separación para la evaluación de materia seca en grano se evaluó la humedad edáfica gradimétrica cada 20 centímetros hasta los 2 metros cada 8 o 10 días y esto permitió analizar la velocidad de profundización aparente y estimar las tasas de extracción de manera similar a la que veíamos en el capítulo de los ensayos controlados a partir de esas determinaciones de humedad también se ajustó un balance hídrico para analizar los distintos componentes en los distintos flujos del agua a lo largo del ciclo en los tratamientos compactados y descompactados y se midió la intersección de radiación a través del procesamiento de imágenes digitales de la cobertura de canopeo como el método de Purcell y a partir de esa información de radiación y ligado a la dinámica del agua se estimó la productividad del agua y radiación y sus componentes de captura conversión y partición siguiendo una aproximación similar a la de cabina para la productividad del agua es decir cuántos kilos se generaron sobre milímetros totales lo dividimos de manera simple en una eficiencia de captura por el cultivo cuánto el vapor transpiroso con respecto a la oferta total de agua lluvias y agua inicial una eficiencia de conversión cuánta biomasa generó a partir del agua de agua transpirada y el índice de cosecha cuánto grano generó a partir de la biomasa generada y en lo que respecta a la productividad de la radiación de nuevo un componente de captura por el cultivo cuánta radiación interceptó respecto a la radiación total incidente en el ciclo cuánta biomasa generó a partir de la radiación interceptada para estimar esta eficiencia de conversión y el índice de cosecha para determinar cuánto grano se generó a partir de la biomasa total aérea producida del metaanálisis me pareció por ahí importante destacar que se observaron efectos significativos en el conjunto de todos los datos de la descompactación sobre el rendimiento había muchos o resultados muy contradictorios entre analizando sitios puntuales así que este análisis global nos permite concluir utilizando un MD43 pares apareados que la descompactación permite aumentar los rendimientos del cultivo de soja este gráfico nos muestra los rendimientos del tratamiento testigo sin descompactar con respecto a los rendimientos de los tratamientos descompactados la línea punteada muestra la reclación uno a uno y vemos que la gran mayoría de los casos estuvieron por encima de la línea punteada y que hubo diferencias significativas en cuanto a esas pruebas de que aparean entre tratamientos compactados y descompactados y otro aspecto interesante es que la regresión de esas diferencias de esos niveles de rendimiento entre los descompactados y los testigos nos muestra quizás que en valores de altos rendimientos cercanos a los 4.000 kilos ya esas respuestas cada vez van siendo menores las mayores respuestas se observaron con rendimientos testigos cercanos menores por lo menos a los 2.500 kilos el meta análisis entonces en promedio nos muestra que los rendimientos por la descompactación se pueden incrementar en unos 538 kilos en promedio es decir un 25% de incremento y si dejamos afuera quizás los sitios de mayor respuesta un estudio puntual donde hubo respuestas de más de 1.000 kilos a la descompactación y dejando de lado ese experimento puntual nos da un incremento promedio cercano a los 368 kilos por hectárea por la descompactación y un 12% de incremento promedio y esto por lo menos a mí me llamó la atención no esperaba esta respuesta a la descompactación en soja comparándola por ejemplo con ensayos de descompactación en maíz la región pampeana Carina Álvarez observa valores promedios cercanos al 8% por la descompactación en maíz en otras regiones muestran valores de 13 al 12% de incremento quizás esperaba que esa respuesta a la descompactación en una C13a inferior a una planta como C4 como maíz pero parte de esta respuesta quizás podría ser explicada por las diferencias entre el sistema radical del cultivo de soja con esa raíz pivotante contra una raíz fibrosa de las gramíneas como tienen las gramíneas como el maíz que le permitiría al maíz explorar distintos puntos por los cuales atravesar esos horizontes compactados a través de los poros o grietas o fisuras o bioporos generados por algún tipo de microorganismo y de esta manera no resultar tan sensible a la compactación como el cultivo de soja además de lo que decíamos antes de la diferencia entre los umbrales maíz parece que a partir de los 2 meapascales recién se empieza a ver afectado el crecimiento de las raíces nuestro trabajo mi trabajo en el capítulo 2 mostró que a valores rurales menor a 1,7 maíz y ya se empieza a restringir el crecimiento y por otro lado es posible también que esa mayor respuesta a la descompactación se deba a lo que veíamos antes en el capítulo 4 a esos efectos adicionales que pueda tener la compactación sobre la nodulación y sobre la FBN que puedan estar generando alguna limitante sobre la disponibilidad de nitrógeno y sobre el crecimiento aéreo del cultivo de soja y una vez descompactado esa limitante no la tengamos de este metaanálisis me pareció también interesante mostrar algunos factores que pueden explicar esa respuesta a la descompactación no quedarnos únicamente con ese 25 o 12% de respuesta sino por qué se generó o qué factores podrían estar explicando las diferencias que veíamos antes y esta tabla lo que nos muestra el coeficiente de correlación de Pearson entre el delta de rendimiento descompactado al compactado y parámetros del suelo como la densidad aparente del testigo el porcentaje de arena arcilla porcentaje de limo nivel de materia orgánica el delta a la descompactación en estos parámetros como resistencia a densidad e infiltración las precipitaciones de la localidad la temperatura promedio de la localidad los años en siembra directa porcentaje eso con la rotación y el índice de intensidad ejecutiva y podemos observar que como nos muestran los asteriscos que muestran el grado de significancia de esa correlación el delta de rendimiento estuvo relacionado al nivel de compactación inicial mientras más alta fue la densidad aparente inicial del testigo más fue la respuesta a la descompactación y también podemos ver que una correlación positiva entre el delta de la descompactación y el porcentaje de arcilla es decir la respuesta a la descompactación fue mayor en localidades o en ensayos que presentaron mayores porcentajes de arcilla mayores contenidos de materia orgánica y localidades de mayor precipitación al contrario de lo que habíamos planteado inicialmente y a su vez en ensayos en los cuales se hayan manejado con más años en siembra directa previo a la compostación y un mayor índice de intensidad de cultivo y esto puede ser por distintos motivos y podría haber distintas explicaciones para explicar por qué se dieron este tipo de respuesta en líneas generales lo que podemos decir es que se observan o se observaron en ese metaanálisis más respuestas hacia el este de la región pampeana se ve muy chiquitito pero en los ensayos hacia el este de buenos aires norte de buenos aires se observaron mayor respuesta mayor delta que en los tratamientos hacia el oeste de la región pampeana y particularmente en el sudeste de Córdoba hay distintos factores que pueden estar explicando esto primero que hacia el este en esas localidades de más precipitaciones puede haber un mayor techo productivo asociados a mayor oferta hídrica y al remover esa compactación estamos permitiendo que el cultivo explore ese mayor techo ambiental puede haber otras limitantes que hayan afectado en las localidades hacia el oeste tanto los rendimientos de los testigos como los descompactados una menor retención de humedad una menor retención hídrica del suelo una mayor variabilidad de las precipitaciones en esos ambientes generalmente más restrictivos desde el punto de vista de oferta hídrica también es posible que en esas situaciones de localidades con menores contenidos de materia orgánica menores contenidos de arcilla haya un mayor riesgo asociado a la descompactación en esos ambientes tanto los resultados de esta tesis como trabajos previos muestran que la descompactación con el paratil puede reducir significativamente la cobertura de rastrojo incluso en un 20% o más y esto podría ser un riesgo quizás en localidades con una menor disponibilidad hídrica una menor oferta hídrica o menores contenidos de materia orgánica y que sean más susceptibles a la descompactación posterior y de la misma manera podemos decir que esto podría ser una de las causas por las cuales se observaron mayores respuestas a la descompactación en ensayos con mayor intensidad de cultivos o más ensayos directas puede ser que en esas situaciones los cuales posiblemente cuenten con más cobertura de rastrojo este efecto de la descompactación sobre la remoción de los rastrojos tenga un menor impacto y se observa una mayor respuesta con respecto a situaciones menos intensas que cuenten con menos cobertura de rastrojo y los cuales esa descompactación mecánica con paratil saque más aún el poco rastrojo que tenía y genera alguna limitante desde el punto de vista de la dinámica de agua en el ciclo de cultivo y genera una menor respuesta también es posible que en estas situaciones de mayor intensidad sobre todo sean condiciones de una mayor estabilidad de la estructura por ejemplo los ensayos de noveli muestran mayor estabilidad agregado en sistemas más intensos y esto haya implicado un menor riesgo de recompactación posterior luego de esa descompactación en ensayos ubicados con condiciones de mayor intensidad de cultivo y expliquen esa mayor respuesta en cambio en condiciones de menor intensidad se descompactó pero por la poca la menor estabilidad posiblemente de los suelos en esos sistemas menos intensos se generó una recompactación posterior y permitió que y no permitió expresar las diferencias de la descompactación eso lo referente al metanálisis lo referente al Guillermo te venimos escuchando muy bien si te menciono que el tiempo hasta ahora de exposición ha sido de una hora veinte para ir los ensayos propios yo lo leí en 45 minutos bueno perdón los ensayos propios de descompactación entonces mostraron diferencias en el balance en el balance hídrico entre tratamientos compactados y descompactados lo único que me interesó remarcar de acá es que en los tratamientos descompactados hubo mayores tasas de extracción de agua en el periodo vegetativo y una mayor profundización de las raíces y eso marcó diferencias en lo que respecta al balance hídrico en tratamientos compactados y no compactados de manera similar a lo que veíamos en los ensayos controlados la descompactación aceleró la profundización de raíces la atracción de agua con respecto a situaciones no compactadas en las situaciones rotadas de los lotes de soja eso se notó más y las situaciones rotadas eso menos después en la red 3R5 hubo un periodo de altas precipitaciones de más de 400 milímetros en ese periodo que masqueró posiblemente cualquier respuesta al rendimiento y después hubo diferencias hacia el final del ciclo en lo que respecta a la recarga del perfil en el segundo año no vimos diferencias en cuanto a la dinámica de agua únicamente entre compactados y no compactados en cuanto a la recarga del perfil hacia el final del ciclo el análisis entonces de ese balance hídrico nos mostró diferencias en cuanto a la oferta total de agua en algunas situaciones los descompactados presentaron mayor oferta de agua inicial que los compactados y al igual que lo que vimos en los ensayos controlados la descompactación generó de la misma manera que no tener esa compactación una mayor evapotranspiración del cultivo y por lo tanto una mayor eficiencia de captura de agua por el cultivo como conclusiones entonces podemos decir que la descompactación permite aumentar los rendimientos con elevado contenido de tenismo superficial en simbra directa en un amplio rango de ambientes aceptamos la primera hipótesis una mayor respuesta en suelos de mayor compactación inicial pero pero no en suelos más susceptibles probablemente a la descompactación sino en ambientes hacia el este con mayor contenido de arcilla más materia orgánica y más pluviometría y con respecto a la dinámica del agua y la productividad del agua vimos que la descompactación aumenta la disponibilidad de agua y el consumo de agua especialmente en etapas vegetativas y por ende la eficiencia de captura pero después no vimos diferencias significativas en cuanto a la radiación y a las eficiencias de conversión por lo tanto rechazamos la hipótesis 3.2 y las hipótesis 3.3 relacionadas a los efectos sobre la eficiencia de captura de otros recursos o eficiencia de conversión y partición entonces volviendo a este esquema general de la compactación de los efectos de la compactación en siembra directa sobre la productividad del agua podemos corroborar que hay efectos sobre la captación de agua y sobre la captura de agua por el cultivo pero no tenemos evidencias para decir que hubo efectos sobre la eficiencia de conversión o de partición y analizando quizás en detalle los mecanismos por los cuales la compactación afecta al cultivo de soja pudimos corroborar que la compactación afecta entonces la captación de lluvias y la oferta total de agua por el cultivo afecta o limita el crecimiento de raíces superficiales y subsuperficiales y esto afecta la capacidad de extracción de agua por el cultivo de soja una menor oferta una menor capacidad genera una menor captura total de agua y esta menor captura total de agua se refleja en un menor crecimiento aéreo y crecimiento de raíces este menor crecimiento aéreo de raíces afectó la cantidad y la actividad de nódulos no sabemos si esta menor cantidad de nódulos y actividad de nódulos podría estar generando limitaciones de nitrógeno y esto a su vez estar limitando el crecimiento aéreo en negro van a estar todas las líneas que comprobamos en esta tesis en puntuado las que ya sea por la aproximación experimental o porque no realmente no vimos diferencias significativas no tenemos evidencias para decir que están ahí vimos tampoco podríamos descartar la presencia de señales directas que afecten la actividad de nódulos y la cantidad de nódulos el crecimiento aéreo podría haber limitado la captura de radiación y esto limitado a su vez el crecimiento aéreo pero esto como vimos en el capítulo anterior no vimos diferencias en cuanto a la captura de radiación y tampoco podríamos podríamos concluir que hay condiciones de campo o creciendo más allá de capas compactadas las raíces que hay efectos directos que generan una limitante en el crecimiento aéreo ni en la partición de biomasa a granos o raíces en resumen podemos decir que lo que nos permitió ver esta tesis es que la compactación termina generando efectos ligados a la disponibilidad y la extracción del recurso agua y como contribuciones más importantes de esta tesis me pareció que vale la pena destacar que la intensificación agrícola genera mejoras a nivel de la estructura de suelo pero no mayores diferencias en los niveles de compactación quizás esto se deba al plazo explorado entre 5 o 8 años en ese primer capítulo que veíamos de diagnóstico quizás valga la pena explorar los efectos de la intensificación en plazos mayores o en esquemas que incorporen pasturas de alguna manera ya sea para reservas para para pastoreo o para otros usos ¿por qué no? y ya que vimos que las pasturas pueden generar algunos efectos positivos o algunos indicadores relacionados a la compactación vimos también que el crecimiento de raíces y la absorción de agua en soja se reduce por la compactación no solo en la zona de suelo compactada sería interesante ver en qué medida estos efectos se traducen de acuerdo a distintos escenarios climáticos y escenarios por ejemplo de niveles de humedad a la siembre para esto el uso de modelos de simulación agronómica podría ser una herramienta más que interesante para evaluar estos efectos vimos que el cultivo de soja puede presentar algunos mecanismos compensatorios a nivel de funcionalidad de las raíces y esto no está explorado sería interesante ver si hay diferencias genéticas en estos mecanismos entre cultivares y cuáles son los límites para esta compensación vimos también que la compactación afecta procesos ligados a la fijación de nitrógeno tanto la nodulación de actividad más allá de la región de suelo compactada y esto no se sabía y que lo que quizás valga la pena explorar es qué tipo de respuesta es la que genera este menor crecimiento y menor actividad si es nada más una menor disponibilidad de asimilados o si hay otro tipo de respuesta y si esto realmente puede llegar a tener un impacto sobre la nutrición nitrogenada del cultivo y sobre la calidad del grano vimos también que la sensibilidad de la compactación difiere entre los órganos de la planta y entre los procesos relacionados al crecimiento afecta más la nodulación algo menos al crecimiento de raíces y algo menos a parte aérea un 40% de la nodulación 20% de raíces y 10% parte aérea lo podríamos resumir sería interesante quizás explorar los umbrales de resistencia por ejemplo de densidad que van que pueden generar disminuciones en cada uno de estos procesos y por último podemos cumplir la descompactación mecánica como única alternativa como veíamos en ese repaso rápido del capítulo 5 no revierte el problema de compactación de suelos por lo menos en el medio largo plazo sería interesante quizás trabajar sobre la combinación de distintas prácticas no solo la descompactación sino la integración con sistemas más intensos incluso enmiendas o por qué no trabajar sobre la principal o sobre lo que podría ser la principal causa que es el tránsito de maquinaria y plantear esquemas de tránsito controlado que hay muy poca información en el país pero de modo de resumen me parece que la principal contribución de esta tesis es que permitió esclarecer o echar el uso de los mecanismos por los cuales la compactación afecta al cultivo de soja en siembra directa y que esto vimos que está asociado a la disponibilidad y extracción de un recurso clave como es el agua y conocer esto me parece que es un paso fundamental un primer paso para empezar a pensar en qué estrategias de manejo podemos plantear para adaptarnos o resolver esta limitación muchas gracias y perdón de nuevo por la atención hola no, gracias Guillermo seguimos perfecto la presentación más allá de los minutos extra activo mi cámara ahora sí podés si querés dejar de compartir tu presentación así tenés oportunidad de ver al resto de los jurados y cualquier comentario que te ayude a responder volvés a proyectar perfecto, gracias ahora sí le damos lugar al espacio de las preguntas no hay un orden preestablecido en el cual cada uno de los jurados formula sus inquietudes sí los invitamos a que inicialmente cada uno de ustedes tres realice es un par de preguntas por cualquier inconveniente en la conexión que pueda surgir pero poseen total libertad en el tiempo y en el orden en el cual preguntar así que aquí adelante Carolina Martín o Alberto si están interesados alguno en arrancar con la ronda de preguntas y comentarios arranco bueno adelante muchas gracias entonces Guillermo por la presentación que fue muy clara larga pero muy clara la tesis es muy larga me llevó un montón aparte me había olvidado totalmente la primera vez que leí la segunda ahora otra vez así que bueno mucho trabajo mucho evidentemente mucho esfuerzo un abordaje muy completo así que eso se nota y bueno tomó tiempo contarlo está bien está bien bueno a ver alguna consulta sobre el trabajo en la primera en la primera parte pusiste a prueba una metodología de estallido para tratar de entiendo para tratar de implementar una metodología sencilla a campo ¿no? para establecer el grado de compactación obviamente que es llamativa la propuesta ¿te parece que que los resultados que obtuviste siendo que no tenías diferencia entre las secuencias puramente agrícolas te permite bueno promocionarla como para implementarla a campo ¿qué te permite decir? no es una muy buena pregunta creo que que sí al igual que otros indicadores como tanto como la densidad aparente como la porosidad de ilusión o como la resistencia únicamente me mostró diferencias entre situaciones que incluyeron pasturas y situaciones de situaciones con agrícolas sí me mostró también diferencias interesantes a ver quisiera compartir la pantalla un segundito me mostró esa tendencia que decíamos que decíamos recién entre las situaciones puramente en cuanto a la determinación de los bloques de mayor tamaño entre las pasturas situaciones casi prístinas pero también entre las situaciones de alta intensidad y esas situaciones cuasi prístinas así que en ese sentido me marcó me marcó cierta diferencia asociada al nivel de intensidad y después en las correlaciones también lo vi diferencias significativas asociado a la correlación entre la intensidad de la rotación y la proporción de estos bloques intentaste una correlación entre no me acuerdo cómo es la variable las estructuras laminales o la proporción no me acuerdo bien cuál es la variable y los bloques de mayor tamaño intentaste esa correlación si el tipo de estructuras laminales lo determiné con la frecuencia y con el espesor y el espesor de las láminas y de eso saqué un espesor ponderado la multiplicación y si lo tengo acá eso lo había explorado la relación entre los distintos indicadores si no lo tengo en la desis pero diría que no fue significativa la relación entre el espesor ponderado de las láminas y la aparición de bloques masivos ¿por qué? porque la aparición de estas estructuras de tipo laminar lo vi muy correlacionado al índice de intensificación y los aportes de carbono y una gran diferencia entre las situaciones de monocultura de soja y el resto y las pasturas y las situaciones como una relación que si bien no me marcó diferencias significativas entre esto la correlación fue muy significativa y con un coeficiente de correlación más que interesante ahora en cuanto a la proporción de este tipo de estructuras masivas no podría decir que se observó una mayor proporción en estas frecuencias en estas secuencias como la cultura de soja es decir que diría que estas este tipo de estructuras laminar si tuviera que concluir algo están más relacionados sí a la intensidad y a los niveles de aporte pero no necesariamente al tránsito de la maquinaria me alegra tanto escuchar eso porque eso me gustó también está bueno está bueno porque es como que en esta secuencia de monocultura de soja que está caro gracias no no porque por ahí sistemáticamente escucho leo que tiene que ver con el eso es la de tu tesis me parece claro ¿no? ¿cómo? me parece que vos encontraste algo así en tu tesis la segunda por eso me alegre porque bueno por ahí lo veo siempre asociado al tránsito y acá no me pareció buenísimo Gaby disculpame es una secuencia más intensificada por supuesto que es mucho mayor que en un monocultura haciendo el análisis de la cantidad de operaciones de estas de estas secuencias altamente intensificadas medio mucho mayor que las explotaciones menos intensas pero medio menos intensidad menos espesor y frecuencia de estructuras laminares de esa manera centramos las preguntas centramos las preguntas entre el jurado y Guillermo y le damos el espacio a los otros integrantes del CAB si desean hacer alguna pregunta inicial y abrimos la ronda para todos bueno bueno está bien está bien entonces cierro el micrófono que les pase sigo después gracias una pregunta si como vos planteaste muy bien el tema de la compactación como afecta la captura del agua yo pensaba en los nutrientes poco móviles como el fósforo que también están en los estratos superiores y no estarían afectando la conversión de esa agua porque en general cuando uno hace análisis químico en el suelo no falta fósforo o digamos lo puede determinar químicamente un bright pero cuando hace análisis de tejido de cultivo de biomassa encuentra deficiencias entonces también habría un efecto ahí confundido me parece no sé qué pensás vos de que tanto el agua como la disponibilidad de aquellos nutrientes poco móviles estarían condicionando esa conversión de la captura no sé qué pensás de este totalmente es exactamente factible desde mi punto de vista que ese proceso te pueda llegar a generar sobre todo en nutrientes poco móviles como el fósforo pero te diré que en los ensayos controlados ya sea porque fui aplicando con altas dosis de los distintos nutrientes a lo largo del ciclo o los ensayos de campo los cuales los niveles de fósforo brei eran relativamente altos efectos sobre la eficiencia de conversión no vi de conversión de agua asociado a otros nutrientes como podría ser que pueda estar el proceso sin duda me parece que no es para descartarlo y esto quizás sería más interesante incluir análisis de tejido para ver si hay una limitante o de grano para ver si hay una limitante nutricional asociado a la calidad que se produzca no solo en el fósforo sino también y esto me parece que si tuviera que hacer algo más lo enfocaría por ahí es con el tema del nitrógeno esa menor nodulación esa menor actividad que vi realmente investigar si termina generando en algunas situaciones menor crecimiento y algún efecto de conversión de una menor conversión o una menor calidad de grano pero sí es posible que esos nutrientes poco móviles terminen generando una limitante a la conversión en esta tesis particular por la aproximación y por los escenarios productivos no podría decir que la hubo pero es posible que la haya muy bien Martín si ahora estuvo yo muchas gracias primero Gabriela una aclaración no estoy más en Bahía hace un buen tiempo y mi lugar de trabajo es en la Universidad de La Pampa soy docente en producción de cultivos allá gracias dale Guille muy buena la presentación y la exposición y muy vasto el trabajo integral quería conversar con vos algo relacionado al tema de la tesis vos trabajaste sobre la extracción y conversión del agua en sistemas con compactación claramente definido por vos que podemos discutir o no cómo está definido pero está bien en cuanto al contexto pero no me quedó claro cuando hiciste el análisis del uso del agua que es parte del resultado del paper que presentaron sobre la relación que mostraste de uso en función de densidad de raíces pero no encontré discusión sobre relaciones en cuanto a conversión por materia seca o crecimiento o sea qué grado si hubo alguna alteración en lo que es la transpiración de la planta afectado por la compactación y llevado eso incluso a la relación con lo que viste a campo en el último de los puntos es si la descompactación o la diferencia en compactación está solamente alterando procesos físicos del suelo o cuál es la relación con otros que pueden estar interactuando en cuanto a la transformación de materia seca y en forma puntual mineralización y alteraciones mateo orgánicas que después da efectos confundidos en la interpretación final o sea me interesaría un poco más si podés ampliarme qué es lo que viste o qué es lo que suponés que estuvo pasando en lo que es la relación entre transpiración y crecimiento y lo integres con las situaciones de lado visto a campo con la descompactación porque a mí se me generó un conflicto grande en suelo de textura arenosa en teoría tendríamos menos respuesta a la compactación pero tenemos también niveles de respuesta en producción menores por una eficiencia de uso del agua y a la vez si lo vemos al revés hay suelos en condiciones de limitación que superan los 4.000 kilos y que la compactación no tenía que ver algo ahí entonces ese final me tiró abajo todo el tesis al principio porque no pude entender la relación entre el laboratorio campo y esa generación y me pueden ayudar a ilvanarlo e integrarlo sobre la conversión y materia seca voy a empezar con lo de conversión y materia seca de los ensayos controlados si exploré primero utilicé todos los resultados de extracción de agua después también para calcular el consumo total de agua de cada uno de los tratamientos de cada uno de los experimentos y eso lo relacioné con con la producción de materia seca y de grano dio correlaciones positivas y significativas pero analizando la relación entre biomasa y consumo y consumo de agua y haciendo las diferencias significativas entre tratamientos no me dio diferencias entre asociadas a la eficiencia de conversión por los efectos de la compactación entre tratamientos básicamente lo que me dio es compactación menor consumo de agua menor producción de materia seca pero no cambios en esa eficiencia de conversión eso con respecto a a la primera pregunta y la segunda pregunta Martín me la podés repetir porque me perdí la segunda pregunta es que me genera un efecto confundido en cuanto a esa relación crecimiento e indicadores que vos mostraste porque se ve que la descompactación en ambientes de alta productividad no parecería ser efectos significativos entonces cuando el cultivo crece en forma no limitante el descompactar no tiene no tendría ninguna contribución exacto pero lo estás enfocando exclusivamente desde el lado de la eficiencia de uso del agua cuando la descompactación genera otros cambios y después cuando haces el análisis sobre materia orgánica textura y demás tenés la respuesta contraria es decir en ambientes donde vos podrías tener mayor potencial productivo mejor condición de textura más hacia el este la respuesta a la descompactación es mayor a pesar de que los ambientes son más productivos entonces ahí se me genera ese conflicto que quisiera que me lo destrabes y qué es lo que pensás de otros procesos que algo Beto preguntó en relación a lo que es nutrición para poder llevarlo eso al escenario de ambientes no limitados en agua suelos con napa pero con presencia de impedimentos aparentes en el crecimiento de las raíces que es lo muy frecuente en gran parte de la zona central pampeana como para resumir diría que vi mayores respuestas en ambientes hacia el este y en los cuales el grado de limitación expresado por la densidad aparente era tal que limitaba mucho la producción del testigo en esos experimentos hacia el oeste si bien hubo mayores respuestas en cuanto a las propiedades físicas en el cambio en resistencia en suelos más avenosos o en densidad la respuesta a la descompactación fue menor en ambientes hacia el oeste con más limitantes hídricas parte de la explicación de por qué se vio eso en el metaanálisis para mí tiene varias posibles explicaciones una una es la que decía que en esos ambientes hacia el este de mayor pluviometría quizás esa compactación esté generando que no se puedan explorar los techos y al estar removiéndola uno pueda explorar el mayor potencial de ese ambiente y que en cambio en los ambientes más hacia el oeste por una cuestión de distribución de la pluviometría o por la pluviometría misma de la campaña se esté limitando tanto en el compactado como en el no compactado y veas menor respuesta a pesar de que veas más cambios en suelo veas menos cambios en la respuesta a la descompactación ejecutiva eso creo que puede ser una de las causas otra de las posibles causas que no la puse ahí pero me parece que puede contribuir es el efecto que puede llegar a tener la compactación en ambientes ubicados más hacia el este con más contenido de arcilla arcilla menos porosidad y elevación naturalmente y quizás pequeños cambios en la densidad aparente generen limitantes más marcadas que en ambientes más arenosos en cuanto a incrementos en la descompactación por la compactación saco la descompactación aumento la porosidad de la aeración o por lo menos no la convierto limitante en esos suelos más arcillosos aumento la posibilidad de respuesta cosa que hacia el oeste quizás tenga alta densidad aparente alta compactación pero no necesariamente se esté afectando la porosidad de aeración por lo menos a niveles limitantes otra posible causa es la 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 mayor probabilidad de anegamiento que eso no lo traté en ningún momento en ambientes hacia el este en suelos compactados más pluviometría sobre todo en etapas iniciales que termine teniendo un mayor efecto sobre el establecimiento inicial del cultivo de soja sobre la odulación y al estar removiéndola por la descompactación permita ver esas mayores diferencias en respuesta con respecto a ambientes de menor pluviometría y la última para mí y creo creería que es clave parte por este metanálisis pero después te diría por mi experiencia como asesor probando el tema de la descompactación en ambientes quizás más limitantes del norte es el tema de la remoción de la cobertura en suelos más frágiles por llamarlo de alguna manera en ambientes más hacia el oeste o con mayores limitantes hídricas remover cobertura después jugaron a muy mala pasada desde el punto de vista de la dinámica de agua la pérdida de evaporación incluso desde el contenido de humedad inicial haciendo un pasaje de paratil en invierno en muchos casos vi menor disponibilidad inicial de agua útil en los suelos descompactados con paratil con respecto a los no compactados sobre todo en ambientes más limitantes y menores rendimientos habiendo pasado el paratil que no habiéndolo pasado como que en muchos casos termina siendo peor la cura que la enfermedad entonces creo que en ambientes más limitantes no es una cuestión de tampoco solo de comparar compactación contra no compactación sino el efecto otros efectos adicionales que pueda tener la descompactación que pueda llegar a ser más restrictivos en ambientes más limitantes creo que parte esos factores pueden estar explicando esas diferencias entre localidades más al este localidades más hacia el oeste localidades con más garcilla y materia orgánica localidades con menos garcilla y menos materia orgánica bueno muchas gracias creo que después podemos seguir conversando Carolina o Alberto si tienen comentarios en relación a esta pregunta o algún otro comentario adicional adelante no, no en relación a esta pregunta me parece que la respondió muy completa no sé qué diría Martín no, yo otra otra cosa que me había quedado para comentarte Guillermo es un comentario respecto a la densidad aparente que es un parámetro que bueno que fue históricamente tan buen indicador de compactación en labranza y que parece haber perdido potencia de alguna manera en siembra directa igual también tuviste pocas diferencias con resistencia a la penetración y no me acuerdo por el otro pero bueno me parece que ahí hay un problema de de mezclar estructuras cuando uno fija una determinada profundidad para tomar las muestras vos señalaste y mostraste en la tesis cómo estaba estructurado o decir estratificado esas distintas situaciones que mostraste las de diferentes índices intensificación y bueno tomar una muestra de densidad aparente cuando uno toma una porción de estructura laminar y otra masiva que está inmediatamente por debajo evidentemente te ha aumentado mucho la variabilidad lo que se veía es eso que es entre esas sobre todo en la en la en el tratamiento de soja tenés una tenés muy alta variabilidad en eso en ese parámetro y y bueno creo que por ahí viene esta cuestión de de la pérdida de potencia de la densidad aparente como indicadora de de una situación de compactación así que habría que ver ahí la cuestión de de bueno en adelante trabajar el tema de orientar el muestreo que bueno sabemos que eso baja muchísimo la la variabilidad entre bueno cuando uno puede orientar el muestreo a distintos tipos de estructura ¿no? ese era un comentario para realizarte no sé si lo habrán analizado si lo habrás analizado pero sería para para tener en cuenta no, perfecto totalmente coincido si uno pudiera determinar a priori las estructuras y medidas de densidad aparente los distintos tipos de estructuras o resistencia a los distintos tipos de estructuras y después hacer ese análisis creo que borrás variabilidad y enriqueces pero hay un tema con la densidad aparente que agruparía los resultados de los distintos indicadores en tres grupos digamos por un lado indicadores como la densidad aparente que tanto en el meta análisis como en el primer capítulo dieron poco variable y muestran pocos cambios comparativamente con los otros indicadores estamos viendo por ejemplo entre descompactados y compactados un cambio del 5% en la densidad aparente y pasando un labor es difícil detectar cambios en la densidad aparente en estos suelos más allá de si un oriente por tipo de estructura en cambio de 5% ya es difícil verlo si no hay un n muy fuerte después hay otros indicadores como la resistencia a la penetración que presentan un gran cambio como ese 50% del cambio y presentan menos variabilidad y son más sensibles porque es más fácil de verlo porque presentan un cambio mayor y además con una menor variabilidad y hay otros indicadores como la infiltración que pueden presentar un cambio enorme pero con una variabilidad gigante y eso te termina mascarando todo me parece que es difícil orientar un trabajo de compactación con un único indicador creo que deberían integrarse todos y de esta manera sacar una conclusión pero con respecto a la densidad aparente si me parece que hubiera sumado eso de hacer los mostreros dirigidos por estructura pero creo que de todas maneras por las características propias de nuestros suelos como muestran los trabajos de Miguel con sus pesistas que tienen muy baja densidad de partículas y una muy baja propensión a mostrar elevados valores de densidad aparente y lo que nos mostró el metaanálisis de un cambio del 5% a los humos descompactando es un indicador que es poco sensible para mostrar cambios independientemente si uno dirigiera esos mostreros me parece que solo la densidad confiar sobre la densidad aparente nos estamos quedando si lo ves como un indicador de la necesidad de la práctica de descompactación por ejemplo por ejemplo pero no únicamente basándome la resistencia de la penetración si tuviera que ser de hecho un diagnóstico físico no me quedo con un indicador sino con un set de indicadores que me marquen esa tendencia si esta densidad me marco esto si la porosidad me marca esto si la resistencia me marca esto y si la excitación me viene marcando esto bueno evidentemente es un suelo compactado Guillermo no yo primero aclarar un poquito el tema de digamos de captación de agua que vos planteaste y lo asociaste por ahí a algunas propiedades como densidad en realidad la densidad aparente incluso puede ser que no cambie porque lo que cambia es la orientación de los poros cambia un poco la densidad y cambia mucho la infiltración puede ser que la resistencia no cambie pero cambia la morfología de los poros la forma de los macroporos que pueden ser elongados irregulares o cilíndricos y en función de eso cambia la infiltración o sea que vos fijate que vos tenés tres efectos sobre el sistema de macroporos que puede ser que no lo detecte la densidad aparente que no lo detecte la resistencia a la penetración pero que sí está descondicionando la captación o sea que no es tan simple digamos es amplio y después por eso creo que es fundamental contar con un set de indicadores para analizar cualquier efecto sobre la estructura hoy se está trabajando mucho sobre la morfología que era algo de los macroporos que era algo que antes no lo teníamos tan claro sobre la forma del macroporo si son cilíndricos elongados o irregulares y esto incide mucho en la captación del agua y no lo va a detectar ni la densidad aparente incluso ni la resistencia a la penetración el otro tema Guillermo que eso simplemente aclararte no más algo que estamos viendo el otro tema es yo pensaba que en el estudio de macetas que vos hiciste indudablemente lo que lo que limita el estudio de la maceta es el efecto climosecuencia es decir vos uniformaste sitios que en la realidad tienen distinto régimen hídrico y con lo cual yo un poco a lo que decía a lo que decías vos me preocupa digamos en aquellos ambientes más údicos más húmedos manejar una humedad de maceta que quizás me quede corto como para restringir la falta el intercambio gaseoso la falta de oxígeno no sé si me entendés o sea yo creo que en los ambientes más del este posiblemente la humedad de maceta se quede corto a la realidad y vos tengas en condiciones de campo más limitaciones por ahí por intercambio gaseoso por oxígeno que no lo vas a ver en la maceta y esto puede haberte enmascarado por ahí el efecto nódulo no sé si si me entendés más o menos donde va el razonamiento sí totalmente ahora en el primer experimento de maceta sí se manejó durante todo el ciclo con humedades cercanas a capacidad de campo y eso podría llegar a ser ese efecto más limitante sobre la capacidad de aeración o el intercambio gaseoso y de todas maneras vimos efectos sobre la nodulación quizá hubiera sido interesante como usted dice plantear más que sistemas de restricción de agua de exceso de agua es probable que sobre todo en el ambiente más del este la compactación tenga mayor efecto por la falta de aeración y por los problemas de exceso y falta de oxígeno que por cualquier que por problemas restrictivos en el crecimiento de raíces y eso quizá hubiera enriquecido muchísimo más la tesis plantear por ejemplo un tratamiento de exceso de humedad de condiciones cercanas es así es así es así Guillermo es lo que ocurre si vos te fijás normalmente un poco también lo planteó por ahí parcialmente Martín pero yo creo que el efecto climosecuencia de alguna manera deberíamos reproducirlo con algún tratamiento digamos que también ponga las condiciones más parecidas a las del este húmedo y con altos contenidos de arcilla donde incluso la conductividad hidráulica es muy baja debe haber encharcamientos temporarios seguramente que los hay que por ahí bueno los estamos beneficiando cuando uniformamos la humedad de maceta totalmente sí totalmente de acuerdo y creo que como decía Martín creo que esa es parte de la diferencia de por qué la respuesta a la descompactación también en ambientes más compactados del este creo que gran parte viene por la explicación esa de condiciones de agregamiento más de que de estrés hídrico sí y el otro tema ahí que yo no sé si en la maceta lo viste pero por ahí había algunos trabajos viejos de árboles trigo sobre todo cierta compensación por diámetro de raíces más que longitud por diámetro de raíces que esto por ahí empareja después en algunos nutrientes puede si hay compensación por diámetro en biomasa total por diámetro de raíces no por longitud puede atenuar o mitigar por ahí el efecto de algunos nutrientes que son marcados como el potasio por ejemplo que en algunos estudios muestra que después la planta tiene deficiencias pero el otro tema es ese hay varios trabajos que muestran cierta compensación por diámetro de raíces en biomasa total y no tanto por longitud de raíces no lo mostré pero lo analicé porque de todas maneras el software lo permite analizar la longitud de raíces por clases de diámetros y el efecto que vi de la compactación al principio me llamó la atención digo bueno la compactación lo que hace es aumentar el diámetro de las raíces pero en realidad lo que vi es que la compactación lo que termina reduciendo es la longitud y la proporción de las raíces más finas en todos los tratamientos compactados tanto en la zona compactada como en las raíces de los estratos inferiores hubo menor densidad de longitud de raíces pero hubo menor densidad de longitud de raíces de las más finas no te diría que hubo un efecto compensatorio sino que al contrario hubo una reducción de las raíces más finas en diámetro si, si las terciarias y cuaternarias que son las que cumplen malas funciones las otras son de traslado las primarias y terciarias gracias Martino Carolina ¿algún comentario adicional? no, ninguno me parecieron muy buenos los intercambios muchas gracias si, yo una una más con respecto a este tema de la de la descompactación y los trabajos que hiciste analizando tantos bueno esta revisión ¿no? dada la la el bajo incremento quizá es importante en comparado por ahí con otros cultivos pero la baja duración de la del efecto ¿no? del corto plazo que que mencionaste ¿cuál es la la propuesta para para revertir entonces la compactación en siembra directa? algo mencionaste al final pero no sé me surge la la pregunta ante la ante la tesis ¿tiene sentido pensar en descompactar para hacer soja? Bonita en la tesis y mi opinión personal es la siguiente creo que va a ser muy difícil orientar una cualquier estrategia de reversión pensando en una única estrategia en una descompactación por sí sola sin combinarla con otras estrategias como puede ser inmediatamente después de la descompactación meter un cultivo de cobertura un cultivo de servicio por qué no pensar en un sistema mucho más profuso como el de alguna pastura y que esto permita mantener en el tiempo ese efecto de la descompactación y por qué no pensar por ahí en la utilización de enmiendas como enmiendas cálcicas por ejemplo los trabajos de los australianos utilizan mucho enmiendas cálcicas asociadas a esas descompactaciones para favorecer la estructura de la cementación en la estructura de suelo y que no colapse esa estructura luego de esa descompactación y voy tres de las estrategias que me parece que sería interesante combinar y evaluar ese efecto combinado para ver hasta cuánto podemos mantener esa mejora pensar en mejorar la estabilidad mejorar la estabilidad y por último el tránsito atacar todo esto para la campaña que viene volver a pisotear el 60-70% de la superficie en cuanto a la superación me parece que tampoco tiene sentido o sea si tuviera que plantear una estrategia mejorada y evaluar en una red por ejemplo cómo mejorar esa estrategia en medio a largo plazo la plantaría a través de la combinación de la descompactación de la intensificación después de la descompactación probar el uso de enmiendas cálcicas y un tránsito controlado no digo de las pistas y un tránsito australiano por lo menos un controlado ordenado a cosecha que las tolvas no estén pasando por todo el campo que tratar que en la medida de lo posible las tolvas no estén entrando a la cosecha tratar de hacer la descarga en cabeceras o en pistas o caminos intermediarios porque volver a hacer todo ese esfuerzo de descompactación volver a pisotear el 60-70% de la superficie en la campaña siguiente me parece que no no tiene sentido así que lo orientaría más por una combinación que por una estrategia me gustaría saber cuál es el efecto de una estrategia combinada en ensayos que no tengan que ver con esta tesis pero en el norte venimos trabajando bastante con descompactación los mejores resultados los venimos viendo con descompactación es por ahí luego del cultivo de soja y sembrando inmediatamente después de la descompactación un cultivo de cortura aramínea un triticale un centeno que aproveche para colonizar esas grietas que se generaron con el residual de humedad otoño y prolongar la duración de esa descompactación de todas maneras más de dos campañas no lo he visto que no hay más de dos campañas el efecto creo que hay que comentar en rendimiento en suelo descompactando sin nada sin cultivo de cobertura a la primera campaña ya no encontré diferencia en resistencia en densidad descompactando descompactando y metiendo más intensificación en cultivo de cobertura y un sorbo después de ese cultivo de cobertura a lo sumo dos y en el mejor de los casos tres campañas en el efecto sobre el suelo pero más no tampoco te acordás carolina que en el congreso de suelo planteó brasilero este tema que los cereales de invierno son muy efímeros digamos las raíces son de corta duración son muy lábiles las raíces de los cereales de invierno y normalmente no hacen una estrategia de mejorar la parte física a mediano plazo nosotros ahí publicamos ahora en ciencia del suelo un trabajo digamos donde mostramos que solamente con gramíneas perennes podemos abordar parte de esa de esa porosidad porque está asociado al aumento de materia orgánica y no estamos viendo tampoco aumentos de materia orgánica sostenibles solo con inclusión de cultivo de cobertura si mantener como dice por ahí decía inicialmente hace un tiempo Manuel Ferrari mantener buenas condiciones pero acá estamos hablando de suelos que no son buenas condiciones y que no hay que mantenerlo hay que recuperarlos entonces no alcanzarían los cereales de invierno como una estrategia por lo menos en los primeros hay un review que marca no busques nada antes de 6 años de efecto acumulado porque no lo vas a encontrar con cultivo en la parte física más o menos así dice el metanálisis pero bueno y no sabemos si más de 6 años son suficientes o pueden 8 o 10 años de cultivo de cobertura pueden cubrir lo que puede generar una pastura en 4 años que son las grandes dudas podrá o no podrá lo que sabemos sí es que lo único biológico digamos y que da cierta residualidad son las pasturas perennes de gramínea después lo demás está en observación por ahí por ahí me gustaría agregar algo a eso Alberto que usted dice con respecto a las pasturas de gramínea uno por ahí siempre piensa voy a tener una pastura después de compastar tengo que esperar 5 años para ese efecto hay algunos ensayos que estamos viendo en ambientes de salta del norte que están muy compactados ambientes bajo riego muy compactados después de esa descompactación metiendo una pastura de grama a los 2-3 meses es muy muy notorio la diferencia de enraizamiento con respecto a cualquier cultivo de invierno o cualquier cobertura de verano que usted haya implementado quizás no es necesario esperar esos 4-5 años del ciclo de la pastura luego de una descompactación aprovechando esa letra que generó y metí una pastura para evitar que colapse la estructura habría que no sé cuando termine ese ensayo les digo pero me parece que es más que posible pensar en una pastura como estrategia recuperadora más que bueno por mí estaría bien Guillermo o sea yo de mi parte nada más está muy linda la tesis un gran trabajo y seguramente generó conocimiento sobre algunos temas que digamos que posiblemente no estaban tan claros y abrió creo que abrió muchas puertas como decía Martín abrió muchas puertas digamos que seguramente van a ser motivo de digamos de futuras líneas de trabajo abrió muchas puertas la tesis esta me parece muchísimas gracias gracias a los tres jurados entonces por su participación y sus aportes que siempre ayudan a enriquecer las tesis le damos la palabra al doctor Miguel Taboada en calidad de director de la tesis por si desea realizar algún comentario en relación a lo que fue la ejecución del trabajo pero por favor no en referencia a las observaciones o comentarios que se pasó por parte del jurado no muchas gracias Gabriela no voy a ser breve tengo para 45 minutos no simplemente que lo que quería destacar que muy sintéticamente que esta tesis yo creo que fue diferente a otros procesos típicos que se dan en nuestro sistema de investigación en la cual un becario Guille fue becario de CONICET tuvo una beca de CONICET para esto pero Guille cuando vino heredaron a una persona que venía trabajando con el sistema Chakras Aprecid llegó a mí por intermedio de Rodolfo Gil la verdad es esa ella venía con una formación en esto y después yo quería agradecer al equipo de colegas que me acompañó en esto Adriana Cantoli Gerardo que realmente dio una sinergia que realmente esta escuela gradada lo permite esta tesis lo requería porque tuvo distintos abordajes yo obviamente tengo una formación muy suelera Gerardo seguramente igual que yo pero tiene una formación muy distinta que la mía y le da un insight muy fuerte en todo lo que fue en los trabajos de raíz y sinodulación y Adriana que fue la ecofisióloga del grupo y realmente yo sentí que hemos armado un equipo con Guille muy muy bueno en este sentido a diferencia de otros tesistas que comienzan siendo muy crudos y compran un proyecto del director este no fue el caso realmente este fue un proyecto que realmente lo armamos junto con Guille con el equipo de trabajo y realmente no fue el clásico ejemplo de que el tesista se va apropiando del proyecto y recién maneja la cosa después de dos tres años fue algo muy diferente y después como ustedes han visto hubo mucho mucho trabajo esas cosas que uno se va entusiasmando y no sabe a veces por dónde cortar y bueno ustedes han visto un poco el resultado de esto así que bueno yo en real les agradezco al equipo que me acompañó a Guille que realmente soportó un director con poco tiempo en todo esto en los cargos de dirección de INTA lamento enormemente que el INTA no haya tenido la oportunidad de tomar a Guille como personal dado las restricciones del personal pero bueno hoy trabaja en el asesoramiento trabaja con FAO creo que es un tipo realmente con un pensamiento independiente total y les agradezco enormemente a todos los colegas del curado realmente somos amigos de años y creo que han aportado enormemente a distintas visiones bueno gracias Miguel siempre decimos que el conocimiento toca este caso en comparación con su relevancia así que esta tesis no atrevo a decir que trata de cubrir parte de esa brecha para cerrar le doy entonces la palabra al doctor Gustavo Madoni director de la escuela bueno gracias Gabriela me parece que me vi una maratón de Netflix toda la serie entera más o menos porque es celebrado después de dos horas y media la verdad que si hay algo que hay que destacar es que los directores no supieron recortar la tesis y el dirigido tampoco recortar la exposición un poquito larga más allá de eso te felicito Guillermo el trabajo es impecable te conozco desde que eras chiquito como decían antes y siempre fuiste un tipo muy incapaz es un tipo muy inquieto muy bien predispuesto muy laburador y la verdad que la tesis lo demuestra claramente tuviste efectivamente un equipo de lujo o supiste armar un equipo de lujo porque seguramente también tuviste vos que ver en buscar a los jugadores de este partido a veces como dice Miguel ocurre eso con las tesis que llega el dirigido con muchas ideas ya planteadas y me hace acordar la época que llegábamos nosotros a los posgrados que ya veníamos con bastantes años de trabajo y nos poníamos a hacer un posgrado y el posgrado verdaderamente del punto uno era del dirigido el equipo de dirección acompañaba y eso pasa muy pocas veces tampoco se puede pretender que siempre ocurra eso porque nuestro sistema de becas fuerza a los estudiantes a iniciar un doctorado y sin pasar por la etapa de maestría que esa era lo valioso que tenía antes la formación de nuestra escuela y que luego se pasaba al doctorado el compromiso de las pocas becas que hay de maestría lleva que los alumnos de entrada empiecen un doctorado y entonces es lógico que más allá de las diferencias que existen siempre haya todo un proceso madurativo del alumno y un gran acompañamiento en los primeros años de su comité justamente supliendo no haber pasado por esa etapa formativa previa que era la maestría o que es la maestría bueno dicho esto obviamente todo lo que te digo no invalida para nada la tesis de Guillermo al contrario me parece que es sumamente completa sumamente como dijo Beto abre un montón de puertas seguramente al trabajo también lamento terriblemente que el sistema INDA no te haya retenido Guillermo pero bueno estoy contento que con tu conocimiento estés aportando al asesoramiento y expandiendo tus fronteras profesionales lo cual es un lujo tener un profesional como vos que esté en el medio dando vuelta y que seguramente traerá a la escuela en no muy poco tiempo o no mucho tiempo alguna persona para dirigir estoy seguro que sos un tipo con capacidad directiva y bueno te llenarás de datos y en algún momento querrás eso plasmarlo y serás muy bienvenido como director o como consejero como codirector o como lo que vos decidas y no solamente en el área académica sino también en el área profesional hoy tuvimos una defensa paralela yo estaba como el loco con dos pantallas a la vez porque la tuya fue tan larga y la otra empezó y la otra tampoco terminaba también era larga y bueno se me superpusieron las cosas me quemaban las naves pero las dos demostraron que son tan importantes la escuela el área profesional como académica y que también seguramente vos podrás dirigir tesis re buenas del área profesional todos esos meta análisis que mostrás pueden ser un trabajo perfectamente de especialización y entonces demostrás que te moves muy bien en distintas maneras de la aproximación bueno finalmente les quiero bueno así que te felicito Guillermo sabés que te aprecio y quería estar presente y así que hice todo lo posible para poder estar después quiero agradecer a Carolina que nos nos enriqueció seguramente el proyecto la tesis la tesis el trabajo final este a Martín que le movía la cabeza cuando decían que era de Bayer y al Beto Quiroga que también siempre lo recontravaloramos cuando pensamos en cuestiones del agua de las compactaciones y el suelo automáticamente nos sale el nombre Beto Quiroga sale así como es directo nuestro pensamiento hacia él y la verdad que siempre nos da una mano grande y siempre es un placer compartir con él distancias aquí en los congresos y en los distintos lugares bueno después obviamente Miguel te agradezco un montón por haberlo acompañado Guillermo Adriana y Gerardo nuevamente remarco lo que también está con Miguel seguramente fue un equipo de lujo y bueno Gabriela con tu organización de defensas desde la comisión de doctorado y Carolina también así que bueno creo que podemos decir misión cumplida a todos y gracias a todos yo quería agregar Gustavo quizá que el proceso de publicación está un poquito demorado en este caso por la actividad de Guille pero aparte de tener un paper metido ya tenemos otro enviado con el capítulo de descompactación lanzó en Antilax y estamos elaborando el capítulo 1 actualmente para enviar luego seguirán otros pero seguramente que Guille no está inserto en un sistema que le permite tener tiempo sinceramente yo tampoco la verdad bueno están pasando un poco la factura a Guillermo en este momento pero llegar a la defensa con un paper publicado en un doctorado hoy por hoy te diría no es menor ya es un gran mérito y se complica mucho la verdad que el sistema más allá de los sistemas personales laborales de cada uno y los tiempos verdaderamente el sistema hoy por hoy de publicación está llevando muchísimo tiempo a todos sacar una publicación capaz que no lleve un año y que pase por dos revistas hasta que la prueben o tres así que no pero obviamente Guillermo publicame todos los datos lindos que tenés si no no te voy a dejar dirigir a nadie pero bueno es así seguramente lo van a lograr tienen datos muy lindos de mi parte agradecerle enormemente a todo mi equipo Miguel Gerardo y a Diana la verdad un lujo y al comité evaluador en serio en serio muchísimas gracias por todos los comentarios creo que enriquecieron notablemente la tesis es un antes y un después para mí después de las correcciones y lo tomé como comentario sumamente valioso para enriquecerlo así que muchísimas gracias por tomarse el tiempo y la dedicación para los comentarios muy bien bueno gracias gracias Guillermo felicitaciones podemos aplaudir simbólicamente la distancia cerramos entonces aquí